Sí, espero un momentillo que vamos a presentar el curso. Bueno, bienvenida a todas y a todos a este último curso de la segunda temporada de Yo sigo publicando. Con esta vamos a cerrar ya este curso académico y, bueno, una mejor manera que cerrarlo con un curso para prácticos de escritura y publicación científica, que es la esencia de este grupo que se llama Yo sigo publicando. Bienvenida y bienvenida a todos los que hacéis de la Universidad de Granada y a todos los que no sois también de la Universidad de Granada. En este curso vamos a participar. Yo voy a participar como soy, también mi compañero Nicolás Robinson, que somos los que coordinamos junto a otros compañeros este programa formativo. Y, bueno, vamos a hacer un curso de escritura y publicación de artículos científicos. Realmente lo que vamos a presentaros aquí va a ser un destilado de un curso muchísimo más amplio que tenemos Nico y yo de 20 horas de cómo publicar y escribir artículos científicos. De un curso que tenemos diseñado en dos partes, bien diferenciadas, en una parte de escritura científica, que es de la que se va a encargar nuestro colega Nico, que nos va a enseñar un poco todas las claves, sobre todo de escritura. Y yo me voy a encargar un poco de la parte de publicación, es decir, cuando está ya el manuscrito redactado y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para enviarlo a la revista, el proceso de revisión por pares, etc. Va a ser un curso, como digo, va a ser un poco un poco un curso un curso que va a ser un poco resumen de estos materiales, ¿vale? Entonces, como va a ser muy dentro, le voy a dar ya la palabra a mi colega Nico y que empiece con el curso, ¿vale? Entonces, también yo iré compartiendo materiales y enlaces en el chat ahora, ¿vale? Para que estén acá ahí todos y después, como siempre, lo recopilamos y lo mandamos a través de nuestro grupillo de Telegram. ¿Qué más cosas cuento? Pues yo creo que ya está. Ya sabéis que un poco el carácter o nuestra perspectiva docente es bastante informal y en la medida de lo posible, durante el curso, sentiros libres de preguntarnos, de interrumpirnos, ¿vale? Para que sea todo un poco más dinámico y más menos, ¿vale? Podéis ir escribiendo también preguntas para el chat y si Nico nos la va respondiendo online, yo la voy también respondiendo, ¿vale? Entonces, me callo y le paso la palabra a Nico. Nico. Hola, buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Te vemos, te oímos, pero no te vemos. Ahora te vemos. Ahora ya sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. ¿Me escucho? Sí, voy a bajar. ¿Veis ya mi pantalla? Sí. Bueno, esta es la estelguencito que voy a seguir, os lo voy a poner aquí por el chat para que lo tengáis. Como comentaba Dani, esto es un curso bastante más extenso, un curso que estaba en principio destinado a la área de ciencias sociales y humanidades, pero bueno, yo creo que muchas de las cosas, como ya iré viendo, es una cosa, un curso bastante general y muchas de las cosas que vamos a ir viendo son aplicables a otras áreas, ¿no? Bueno, como está organizado, bueno, primero había una especie de charla motivadora sobre por qué publicamos y por qué es importante que nos gusten estas cosas y que las hagamos y tal. Lo resumiré brevemente y luego ya lo que iré haciendo será ir hablando sobre las diferentes partes del artículo, ¿vale? Desde la elección, bueno, el paso previo, digamos, que es la elección del tema de investigación, allá cada una de las secciones que tienen los artículos científicos, introducción, materiales, métodos, discusión, resultados y tal. Y luego iré dando algunas pistas, algunos comentarios, sobre todo cosas basadas básicamente en nuestra experiencia y tal, sobre cómo afrontar el proceso de, sobre todo, de estructura del artículo, a la hora de ordenar las ideas, fallos que también vemos cuando estamos revisando otros trabajos o que hemos aprendido a base de palos, ¿vale? Hay muchos ejemplos, muchos enlaces también que he ido poniendo, algunos, bueno, muchos son propios y otros son ajenos, tanto ejemplos buenos como malos. Ejemplos buenos nuestros y ejemplos malos nuestros, ¿vale? De cosas que yo considero que ahora viéndolo con el paso del tiempo son bastante mejorables, ¿vale? Y en fin, tenéis ahí bastante material para luego más adelante poder echarle un vistazo con calma. Bueno, vamos a empezar por el principio. Siempre me gusta empezar con esta, bueno, no sé si sea una teoría, pero esta aproximación que tienen unos colegas sociólogos alemanes sobre la carrera investigadora. Estos son dos sociólogos que trabajan mucho sobre, básicamente, analizar cómo los investigadores producen nuevo conocimiento y cómo evolucionan sus carreras y tal, ¿no? Y ellos siempre hablan de que el investigador es una persona que sigue tres carreras a la vez, ¿no? Tres carreras que en teoría deberían ir en paralelo, pero que a veces, bueno, no siempre van en paralelo y que, bueno, lo que deberíamos de aspirar es precisamente a unirla. Digamos que en primer lugar tendríamos la carrera organizacional, la carrera profesional, es decir, la que tiene que ver con nuestro puesto de trabajo, si vamos ascendiendo dentro de lo que sería nuestra empresa, que en este caso es la universidad. A nivel científico, que tiene que ver con nuestros retos, digamos, y nuestras ambiciones por conocer, digamos, y por perseguir una agenda de investigación, en vuestro caso, pues el doctorado, ¿no? Vuestro tema de doctorado sería vuestra ambición ahora mismo, vuestra pregunta de investigación sería la ambición que tendría inmediata a nivel científico, ¿no? Y luego el nivel comunitario que he traducido yo, que es un poco raro, pero tendría que ver más bien con cómo sois percibidos, digamos, dentro de lo que es la comunidad científica. Que no tiene por qué ser, está relacionada, aunque seguramente habrá ciertos en el momento, con vuestra comunidad universitaria, pero tiene que ver con esa comunidad de investigadores que trabajan en vuestro campo y colegas que trasciende, digamos, la barrera de la Universidad de Granada, que es una comunidad, digamos, idealmente internacional, ¿no? La idea es que conforme yo voy avanzando a nivel científico en mi agenda de investigación, pues bueno, se me irá premiando dentro de mi empresa e iré ascendiendo y al mismo tiempo iré conociendo a gente, iré adquiriendo una reputación dentro de lo que es la comunidad internacional, que a la vez también me permitirá adquirir mayor acceso a recursos, pertenecer a colegios invisibles, es decir, conocer a colegas y poder compartir información incluso antes de que aparezca publicada, etcétera, lo cual me permitirá a su vez mejorar todavía más a nivel científico. Es decir, que la idea es que todo esto está relacionado y en teoría si una cosa va bien, las otras dos deberían de acompañar, aunque bueno, siempre hay ciertas tensiones entre sí. La idea, en ese sentido digo que no es tanto, idealmente no sería la de publicar un artículo científico porque quiero subir en mi escala, sino que idealmente en un mundo fantástico todos querríamos publicar precisamente porque queremos responder a esas preguntas de investigación y en teoría lo demás vendrá dado. Aquí de lo que vamos a hablar es, estrictamente, del artículo científico como tal, hay otros tipos de publicaciones, como seguramente algunos de vosotros sabéis, en la Web of Science podéis ver, por ejemplo, por tipo de documento, no voy a entrar ahora para que no os dé tiempo a verlo todo, pero podéis ver la gran diversidad de tipos documentales que hay, es decir, no solamente se pueden publicar artículos científicos para acabar indexados en Web of Science, aunque esto es normalmente donde se publica los resultados de investigación y debe de ser nuestro objetivo, ¿no? Aquí os he puesto también enlaces de revisiones bibliográficas porque suelen ser también una tipología bastante interesante, sobre todo para aquellos que estéis trabajando en la parte de revisión bibliográfica de vuestra tesis, puede ser una forma de sacarle rédito también a esa parte y publicarla como revisión. Hay diferentes tipos de revisiones y aquí os he puesto hasta cuatro. Todos son ejemplos del ámbito de las ciencias sociales, pero como digo, pueden ser aplicables a otras áreas. Por ejemplo, una revisión clásica de la literatura, que tenéis un paper en el que se hace una revisión bibliográfica de la literatura con una estructura más o menos libre que los propios autores proponen y en la cual ellos van seleccionando si justificar realmente los estudios que van cogiendo y lo que intentan es dar esta panorámica general del estado de la cuestión sobre un tema en concreto. Otro ejemplo, que este sí es muy específico de las ciencias sociales, de la revisión crítica de la literatura, donde los investigadores no solamente hacen esta revisión de esta panorámica general, sino que se posicionan e incluso agrupan la literatura en frentes que ellos consideran. Digamos que ellos se posicionan frente a la literatura y consideran dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, cuáles son los ámbitos que todavía hay que explorar, etc. y acaban por eso. Como veis aquí, proponiendo una nueva agenda, la idea con esto es, digamos, revisar lo que hay para poder identificar los gaps, los huecos que se pueden luego reformular en nuevas preguntas de investigación. Y por último, bueno, tenemos las revisiones sistemáticas y las meta-análisis. Las revisiones sistemáticas normalmente sí que responden a una estructura de artículos. Aquí tenemos una, por ejemplo, y en teoría deberían de ser reproducibles. Es decir, aquí debe de venir la ecuación de búsqueda que han seguido los investigadores, porque si nos vamos a los métodos, nos indican qué base de datos han ido haciendo la búsqueda para encontrar esos papers que luego han revisado, e incluso poner la ecuación de búsqueda. De manera que, idealmente, si esto estuviera bien hecho, deberíamos de ser capaces de luego acabar con el mismo número de trabajo y casi reproducir punto por punto cada una de las cosas que ellos han ido haciendo. El meta-análisis sí que es una cosa más específica del área de la biomedicina, sobre todo, aunque, bueno, puede ser aplicable a otra área. Y en el meta-análisis lo que se suele hacer es analizar el resultado de una intervención, la que sea, para la cual hay muchos estudios ya, pero que son estudios de caso. Y por eso para la medicina es un tipo de publicación que se adecua bastante, ¿no? Imaginaros, vamos a probar un nuevo fármaco, hemos hecho un estudio de caso en un hospital, otros han hecho otro estudio de caso en otros hospitales, en fin, entonces yo ahora cojo y recojo esos 40, 50, 60, los trabajos que sean, que han intentado testear el mismo medicamento en diferentes sitios, con diferentes poblaciones, y lo que hago es intentar agrupar todos esos resultados de manera estadística para ver si efectivamente los resultados de todos esos estudios son generalizables a la población, ¿no? Entonces suelen ser trabajos muy específicos, muy acotados, ¿vale? Y en ciencias sociales suelen ser más complejos de llevar a cabo porque también requieren de cierta homogeneidad en cuanto a los métodos que se han ido siguiendo en cada uno de todos estos estudios. Por aquí me preguntan en el chat que sé a quien puede abrirlo, el enlace debería de funcionar, ¿vale? El enlace que os he puesto. Y bueno, aquí os pongo un paper sobre la metodología que se suele seguir para las revisiones sistemáticas, por si a alguno de vosotros os interesa todo esto, ¿vale? En fin, esto simplemente es un pequeño desvío para indicaros que, bueno, que el tema de la revisión bibliográfica también es un tipo documental que podéis considerar, por ejemplo, cuando estéis trabajando en vuestra tesis, pero lo habitual y lo general es que os tendréis los artículos científicos, lo que se conoce como el article o el paper, que son estos trabajos que presentan una novedad, ¿no? Y al final una revisión bibliográfica lo que hace es aglutinar, digamos, los resultados que ya existen y no presentan necesariamente resultados novedosos y originales, ¿vale? Para aquellos que empecéis a investigar, bueno, pues la primera cuestión es elegir el tema de investigación, es decir, llegar a la idea, digamos, lo que se suele conocer como la gran idea, que es la que nos va a abrir un poco las puertas y nos va a llevar a esa pregunta que tenemos que formular para poder trabajar, ¿no? Y aquí la idea debe de regirse, la idea del artículo científico, por dos principios que se consideran inamovibles, es decir, si un trabajo científico no presenta estas dos características va a ser rechazado seguramente, ¿vale? Porque no se considera que cumple con los principios básicos y es que debe de ser, un trabajo siempre debe de ser novedoso y original, es decir, novedoso en cuanto al tema que aborda o a cómo lo aborda y original en cuanto a que lo que promueve, digamos, los resultados deben de ser algo que no se haya presentado, se haya publicado anteriormente, ¿vale? Es decir, no se pueden publicar, por ejemplo, un mismo artículo en dos idiomas normalmente, a no ser que se indique que es una traducción de otro, pero no podremos hacer lo que sería una publicación duplicada. Esto se consideraría fraude y podría llevaros básicamente a acabar rápidamente con vuestra reputación y vuestra carrera académica, ¿vale? Para buscar inspiración aquí os pongo algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Aquí, bueno, de formación profesional nosotros, tanto Dani como yo ya sabéis que venimos del ámbito de la bibliometría y las técnicas bibliométricas, y hay muchos cursos donde yo sigo publicando donde se han visto algunas de estas técnicas, sin ser un bibliometra experto, podéis aplicarlas fácilmente para haceros rápidamente con una idea de qué es lo que hay en un campo el que sea, ver cuáles son los principales frentes, ver cuáles son los temas que están emergiendo, ¿vale? Y rápidamente ver un poco qué es lo que se está cociendo y poder tener esa sensación de qué va el campo y cuáles son las preguntas que ahora mismo son más acuciantes dentro del ámbito, ¿vale? Aquí, bueno, he puesto Bibliometrics y BoxViewer, que son dos software que se permiten hacer este tipo de cosas, y en el caso de Bibliometrics tenéis un curso de Yo sigo y Video Tutoriales que hizo Dani el año pasado también para utilizarlo, ¿no? Aquí también, bueno, hablaros que muchas veces la idea ocurre por serendipia, es decir, no hay fórmula mágica, y bueno, aquí he puesto un paper simplemente como curiosidad donde analizan la serendipia, la investigación, y hablan de diferentes tipos de serendipia, de cuatro tipos de serendipia, es decir, que al final la mejor forma de que se nos ocurra una idea es el leyendo, estando encima de lo que está saliendo, hablando con la gente, y a partir de ahí empiezan a surgir las inquietudes, empiezan a surgir las preguntas a resolver, ¿no? Otra herramienta y estrategia para manteneros al día y ver que es lo que se puede hacer en vuestro campo, es Google Scholar, los perfiles de Google Scholar, que supongo que casi todos conoceréis, ¿vale? Y sobre todo el servicio de alertas que tiene Google Scholar, ¿vale? Esto es algo que yo, por ejemplo, utilizo mucho, y fijaros, dentro ya de mi perfil directamente me viene gente ya a la que seguir, es decir, la idea esta de buscar gente de mi ámbito que me pueda resultar de interés y simplemente seguirla para que Google Scholar me notifique cada vez que publican ellos algún trabajo nuevo y poder estar al tanto de lo que los grandes referentes en mi campo están haciendo, ¿vale? Esto sería también otra forma de ir cogiendo ideas y estimulándonos para estar al tanto de lo que se va haciendo y que con un poco de suerte pues vayamos aprendiendo y si nos vayan ocurriendo nuevas ideas que podamos luego explorar, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a pasar, digamos, a lo que sería la redacción científica puramente. Preguntas y cuestiones, ¿vale? Me vais interrumpiendo, como son bastantes cosas las que os quiero contar y seguramente vais bastante rápido, disparándome para que nos vayamos deteniendo y vayamos viendo tranquilamente cada una de las cosas que os puedan ser utilizadas, ¿vale? La estructura del artículo científico también es algo que viene bastante estandarizado y normalmente, aunque es bastante flexible, como ya veremos ahora después, normalmente, digamos, tiene una serie de secciones que deben de estar sí o sí, ¿vale? Y estas son las introducciones, los materiales y métodos, los resultados y la discusión, ¿vale? Luego podemos ir creando otras secciones, se pueden crear sus secciones también, pero normalmente estas son secciones que deben de estar siempre muy claramente definidas en un artículo científico y deben aparecer así. Obviamente hay siempre excepciones, sobre todo en áreas como las humanidades, ¿vale? Pero en general, para el resto de áreas, esta estructura debe de mantenerse siempre y si no lo hacemos seguramente, pues el revisor nos lo hará notar, ¿vale? Es decir, esta es la estructura que debemos de mantener y en este sentido hay poco espacio en la creatividad. Entonces, esto viene bastante marcado. Entonces, vamos a ir viendo qué hay que hacer en cada una de estas secciones, qué es el tipo de información que se espera que aparezca en cada una de estas secciones antes de hablar sobre cómo debemos de redactar el texto, ¿no? En la introducción, ¿qué es lo que debemos de incluir? La introducción lo que debe de incluir, básicamente, es indicar de qué vamos a hablar, de qué va el paper y por qué es importante el trabajo en sí. Básicamente, se trata de una sección, es el clickbait del artículo, por así decirlo, básicamente lo que tenemos que ir a decirle al lectores, bueno, esto es un problema muy serio lo que nosotros vamos a resolver, este es el motivo por el que es importante resolverlo. Obviamente nadie lo ha hecho antes y esto es un trabajo novel y original. Y estas son las preguntas específicas que vamos a resolver en el trabajo, ¿no? Es decir, al final las introducciones se deben tener una o dos páginas como mucho, no deben de tener mucho más, a no ser que vayamos a incluir luego una revisión bibliográfica más extensa. Es decir, que luego ya esto del espacio siempre va a variar mucho, ¿no? Pero si, digamos, lo que es los tres primeros cuatro párrafos del artículo sí que deben de venir muy claros, ¿no? Empezar estableciendo el tema de investigación sobre el que trata el artículo, después por qué es relevante, después la pregunta de investigación sobre el que trata el trabajo, ¿vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos, vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, aquí se dan nociones generales sobre lo que el estudio va a presentar, ¿vale? Este es un trabajo en el que, en la introducción fijaron. Viene bastante bien marcada, ¿no? Primero, el problema de investigación, ¿sobre qué va este trabajo? Que además está publicada en una revista interdisciplinar. Pues va sobre las carreras de investigadoras. El objetivo, aquí viene el objetivo, está marcado. Siguiente párrafo, ¿qué es lo que se ha hecho en este trabajo? Pero no, esto no es la metodología, esto es simplemente contar de qué va el trabajo. Un resumen rápido para que una persona sepa lo que va a leer antes y decida si quiere seguir leyéndolo. Entonces, dos párrafos contando lo que se va a hacer y de ahí, bueno, en este caso pasar a resultados, porque tiene una estructura un poco diferente a lo que suelen ser los trabajos normalmente de publicación, pero después de aquí iría normalmente la metodología, ¿vale? Entonces, fijaros, son cinco párrafos. Uno, para abrir boca, de clickbait, otro contando dónde va el paper, y dos, resumiendo específicamente más o menos lo que se ha hecho y lo que ofrece el artículo, ¿no? Para que la persona ya decida si quiere leerlo o no. Bueno, en algunas disciplinas, por ejemplo, en economía y management, incluso avanza en resultados. Bueno, ahí queda el enlace roto, tiene que haberle puesto aquí el DOE. Bueno, luego lo busco y lo corrijo, pero en algunas disciplinas, y eso pasa sobre todo en economía, suelen incluso avanzar algunos de los resultados que propone el artículo, ¿vale? Aunque esto no suele ser lo habitual. Normalmente lo que haremos será contar el objetivo del trabajo y poco más. Preguntan por aquí, ¿cómo diferenciar la introducción del Astra? Para que no suene repetitivo. La introducción es una introducción, el Astra es lo que está haciendo resumir el contenido entero. Ahora luego veremos un poquito el tema del Astra, porque, bueno, hay algunas claves, algunas pistas que os pueden ayudar para resumirlo, pero aquí es diferente. Aquí lo que estamos haciendo es primero contar cuál es el problema de investigación, el ámbito, digamos, o sea, nosotros estamos publicando en una revista de nuestra disciplina, en nuestra disciplina hay 80 temas de investigación, cuál es el tema de investigación que nosotros vamos a abordar. Después ir específicamente al vacío, al gap, digamos, de conocimiento que hay que nosotros queremos abordar, explicar cuáles son los objetivos de nuestro trabajo y poco más, ¿vale? En el Astra lo que vamos a hacer es resumir el trabajo por completo, de manera que lo que es la introducción en el Astra debería ser lo equiparable a una frase, la primera frase, ¿vale? Y después la segunda, dos, tres frases siguientes serían, resumirían lo que es material y métodos, luego dos, tres frases para el resultado y así. O sea, que podríamos, la idea con el Astra sería que iríamos siguiendo la propia estructura del artículo para que sea rápidamente, para que no sea fácil escribirlo y también refleje rápidamente todo el contenido del trabajo, ¿vale? Material y método. Preguntas, Juan Ignacio, si hay un número recomendable de números, de cita, y fui antes de mínima vez para la introducción. No, decimos que aquí no hay número recomendable. Lo importante es que tú demuestres solvencia. Solvencia no significa citar absolutamente todo lo que hay sobre un tema, lo que tienes que demostrar es que conoces. Bueno, primero tienen que ser relevantes, obviamente, con lo que estás escribiendo y tienen que ser cosas relevantes. Lo que sí que tienes que mostrar, de alguna manera, y esto sobre todo de cara al revisor, no tanto al lector final, es que estás al tanto de lo último que está pasando. Es decir, cuando estás abordando la pregunta de investigación, tienes que justificarla normalmente con trabajos que sean recientes. Es decir, hay un vacío de conocimiento y yo estoy al tanto de que ese vacío existe porque he hecho una revisión exhaustiva del tema y sé que no hay nada, ¿vale? También hay que citar clásicos, esto es también otra recomendación, muchas veces, sobre todo cuando estás presentando el tema, para citar algún clásico de, bueno, estoy trabajando sobre, no sé, sobre algún tipo de línea de pensamiento tal dentro de una disciplina y tal, bueno, porque controlo la literatura también en ese ámbito. Pero la mayor parte de la referencia, aquí pondremos unas cuantas, van a ir sobre todo a lo que será luego la revisión bibliográfica, que la iremos viendo ahora después, ¿vale? En la parte que he puesto aquí de sección adicional. Esto, como lo he puesto, como está estructurado, no va siguiendo lo que suele ser al final, como solemos estructurar los artículos, porque varía mucho, ¿no? Hay disciplinas o hay artículos, digamos, en los que la parte de revisión bibliográfica la meteremos dentro de la parte de introducción. Normalmente, o por lo menos lo que yo recomiendo desde aquí, esa revisión bibliográfica, sacarla y convertirla en una sección adicional. Pero no una de esas secciones obligatorias, digamos, en ese sentido, y por eso no lo has puesto así de primera, en este primer apartado. Vamos a la segunda parte, material y método. También referida como método, datos y método, como queramos, ¿vale? Y esta sección suele ser crucial, ¿vale? Aquí lo esencial es indicar de una manera muy clara y muy lógica qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, de manera que, idealmente, cualquier persona que quiera pudiera reproducir, si tuviera los medios que habéis empleado y los datos, el mismo proceso de investigación que vosotros habéis hecho. Es decir, debe de ser totalmente transparente. Cómo se han recogido los datos, si se han procesado, cómo se han procesado, si están accesibles, cómo están estructurados, qué pinta tienen, básicamente. Es decir, tener una sensación de con qué habéis trabajado, cuál es la materia prima con la que habéis estado trabajando, para que entiendan luego bien de dónde surgen los números que me voy a presentar luego los resultados. Eso tiene que ver con datos, ¿vale? Es decir, cómo se han recogido, qué pinta tienen, cómo se han procesado, si puedo verlo o no puedo verlo. Y luego está la segunda parte, que es la parte de análisis y diseño metodológico. Es decir, he recogido unos datos, los he procesado, tienen tal aspecto y ahora he hecho una serie de análisis sobre ellos, que son los que me han llevado a los resultados. Qué técnicas he empleado, si he empleado software, si he elaborado algún protocolo de trabajo, por qué he utilizado esa metodología y no otra, ¿vale? Esto es una típica pregunta, sobre todo cuando estamos aplicando alguna metodología estadística. He aplicado no sé qué método, llega el evaluador, que es experto en otro método, o es estadístico y te coge y te dice, ¿y por qué han aplicado este otro? O intentar ya tener, digamos, preparada de alguna manera la respuesta y tenerla reflejada en el paper. Aquí he puesto algunos ejemplos de diferentes estudios en los que van contando lo que van haciendo. En el primero, por ejemplo, fijaros, métodos, en este caso era una propuesta para un set de datos, en este caso era de cómo tracar movilidad, y entonces, bueno, pues se describe de dónde vienen los datos primero, ¿vale? Que los datos contienen un algoritmo de desambiguación y se explica el algoritmo tal, cómo consiste. Cómo se han ido, luego, cómo han sido tratados los datos, ¿vale? Se van dando incluso tablas con algunos resultados, por ejemplo, aquí incluso se muestra un ejemplo, para que puedan entender cómo se han ido procesando esos datos el lector del paper, ¿no? Y pueda entender todo el proceso que se ha ido siguiendo, ¿vale? Y ir presentando, pues eso, cada uno de estos pasos de manera muy detallada, ¿no? Otro ejemplo, y este ejemplo está bastante bien, en este caso es un paper de PNAF, la metodología viene aquí al final. Porque, fijaros, incluye, en este caso se trata de un metaanálisis, entonces, han hecho una búsqueda en el Web of Science, han hecho una búsqueda con esta red, va describiendo toda la búsqueda, cómo la han hecho, y luego, básicamente, os matan al material complementario. Y si nos vamos al material complementario, en este caso, fijaros el nivel de detalle al que llega. Cómo se ha hecho la búsqueda, cómo se han extraído los datos, las fuentes, y va describiendo cada una de las fuentes, ¿vale? Tenemos aquí otro paper de 16 páginas, ¿vale? Nada más que explicando toda la preparación de datos que se ha ido haciendo, los tipos de análisis que se han hecho adicionales, ¿vale? Que no se presentan en el paper y otros que sí. Esto no es una tabla de material suplementario, esto es porque es una revista muy específica, ¿no? Es donde solamente se publican 6-7 páginas por artículo, y entonces, la chicha del artículo muchas veces suele estar en el material suplementario. Pero fijaros el nivel de detalle, aparte de lo que son los análisis que hacen suplementarios, el nivel de detalle que dan, ¿no?, de todo el proceso de metodología de análisis, ¿vale? Que han ido siguiendo. Y el último ejemplo es un paper en el que hacen entrevistas, y por eso lo he puesto, porque es un análisis de carácter más cualitativo. Le voy a poner aquí el PDF, que me manejo mejor con PDF que con... con versiones completas, con versiones online. A ver si carga. Y os va explicando, pues bueno, se han analizado a X personas, se le han hecho a X preguntas, se van poniendo tablas también, a ver si carga esto, esta es la revisión bibliográfica. Hoy viernes aquí todo el mundo conectado. Aquí, metodología, ¿vale? Va incluyendo algunas tablas también sobre la gente que ha entrevistado, a ver si se carga la tabla, aquí aparece, de qué sectores vienen, de la población, ¿vale? Por género, por edad, por experiencia, ¿vale? Va incluyendo alguna información que pueda ser relevante, y en algunos de los casos también, en algunos papers, incluso incluyen de material complementario, y creo que este era el caso, si no recuerdo mal. Incluso, si ha sido una entrevista semiestructurada la que ha seguido, las preguntas que le han ido haciendo a los propios investigadores. A ver si es este, no, aquí no está. ¿Vale? Es decir, incluso el propio protocolo que se ha seguido a la hora de hacer las entrevistas. ¿Vale? También comentaros que últimamente, sobre todo conforme vamos subiendo de nivel a revista, cada vez más, de más nivel, están siendo más exigentes en cuanto a la transparencia de datos y métodos. ¿Vale? De manera que cada vez más, y eso lo vivió yo en propio, lo estoy viendo en propia escala, suelen exigir, por ejemplo, que los datos estén en abierto. Esto cada vez se está convirtiendo en una exigencia mayor, por lo cual es algo que puede acabar llegando también a las revistas de cada una de las especialidades. Y también, y eso sí que en muchas revistas de disciplina, digamos, no las generalistas, también ya lo empiezan a pedir, que indiquemos el software que hemos utilizado para cada una de las tablas, cada una de las figuras que hemos ido creando. Es decir, que cualquier persona sepa exactamente las herramientas que hemos empleado para que luego puedan intentar reproducir todos los datos. Esto, por ejemplo, en el caso de la gente que utiliza el lenguaje de programación R o Python y tal, es decir, el paquete que ha utilizado para cada una de las figuras, para cada uno de los tipos de análisis, etcétera. Para la gente que hace entrevistas, por ejemplo, y ha estado codificando con en vivo, puede indicar que ha utilizado el software en vivo para hacer... Todo este tipo de cuestiones cada vez hay que incluirlas más y más en la parte de métodos. A ver, ¿qué más, qué más? Vale, entonces hemos escrito la parte de metodología, hemos escrito toda la parte de recogida y procesamiento de datos, análisis y diseño metodológico, y pasamos a la parte de resultados. En esta sección lo que vamos a hacer es simplemente enumerar los resultados a los que hemos ido llegando e ir describiéndolos y resaltando aún algunas de las cuestiones que consideramos de interés para el lector de las que ya se ven reflejadas, digamos, las diferentes tablas y figuras que vamos a ir metiendo. ¿Vale? Es decir, no vamos a opinar ni a empezar a discutir nada sobre los resultados. Simplemente vamos a ser, digamos, muy objetivos, muy distanciados, simplemente vamos a ir describiendo, vamos a limitarnos a ir describiendo lo que hemos ido obteniendo de nuestro análisis. Tampoco vamos a describir nada de cómo hemos llegado a esos análisis, ¿vale? Esto también es algo que suele suceder, sobre todo cuando, digamos, la investigación que hemos hecho es escalonada, es decir, para decidir lo que vamos a hacer en el punto 3, previamente hemos tenido que hacer el punto 2 y entonces tendemos los resultados a contar otra vez cuestiones que deberían de ir y la metodología, ¿no? Hay que intentar, digamos, separarlo muy bien y que todas las cuestiones metodológicas aparezcan en la parte de métodos, todas las partes de discusión aparezcan en discusión y el resultado sea una cosa siempre muy concisa de simplemente ir enumerando y contando lo que va saliendo, ¿vale? La discusión será esa parte, precisamente, en la que nos centraremos y discutiremos en detalle todos los puntos, digamos, de interés que han resultado, que hemos ido viendo, digamos, en la parte de resultados. La discusión y las conclusiones a veces pueden venir juntas. Ahora, por ejemplo, últimamente encuentro con que cada vez, por lo menos en mi ámbito, nos piden que tengamos las conclusiones como una sección separada de la discusión y suelen ser las secciones a las que menos atención muchas veces le prestamos porque acabamos ya agotados, estamos ya hasta las narices de nuestro artículo e intentamos cerrarla rápidamente. Pero, precisamente, la discusión, sobre todo, es una parte en la que debemos de trabajar bastante, ¿vale? Aquí una recomendación suele ser el acabar con resultados y métodos, ¿no? Que suele ser lo que uno suele escribir al principio, lo mismo también hemos estado escribiendo algo de la introducción mientras vamos escribiendo metodología y resultados. Y ya que lo tenemos todo, pues ahora nos tomamos, digamos, unos cuantos días de relax, nos olvidamos un poco del tema y luego lo retomamos para ir un poco con las filas cargadas antes de enfrentarnos a la discusión. ¿Qué tenemos que poner en la discusión? En la discusión lo primero que tenemos que hacer es contar un poco brevemente, primero empezar resumiendo un poco lo que hemos hecho, es decir, el objetivo del trabajo era tal, para ello hemos hecho este tipo de cosas y teníamos una serie de preguntas de investigación. Y ahora aquí las vamos a ir discutiendo, ¿vale? Entonces vamos a ir, la pregunta uno, hemos visto que la hipótesis tal se ha cumplido porque, bueno, vemos en nuestros resultados que efectivamente cualquier un, no sé qué, A es mayor al B y tal, ¿vale? Y vamos a ir también contextualizándolo y vamos a ir otra vez a remitirnos a otros trabajos que podamos haber revisado o no anteriormente en la revisión bibliográfica, pero que pueden tener resultados similares o contradictorios al nuestro, ¿vale? Entonces vamos a ir, digamos, contextualizando, al igual que a no sé quién, nos sale que esto ocurre de esta manera también, porque son dos casos de estudio, por ejemplo, al contrario que tal estudio, pues a nosotros nos salen resultados contradictorios, consideramos que esto puede ser por tal cuestión, ¿vale? Aquí ya sí empezamos a discutir e incluso a especular, pero siempre cuando especulamos lo decimos que estamos especulando, es decir, podría ser, ¿vale? Que sí ya podamos utilizar algún tipo de forma más especulativa, ¿vale? Y también incluimos, digamos, un párrafo 2 o 3 dedicado a las limitaciones del estudio, en las cuales somos autocríticos al máximo y empezamos a decir, vale, pero estos resultados se pueden considerar válidos siempre y cuando tengamos en cuenta que la herramienta de estudio que hemos utilizado es limitada por tal cosa, la población que hemos analizado pues tiene sus limitaciones, uno está probable al resto, lo que sea, ¿vale? Porque todo ello es lo que luego nos permitirá a la hora de concluir, ¿vale? A la hora de hablar de las implicaciones de nuestro trabajo, digamos, empezar a especular y a contar un poco cuáles serían los posibles trabajos futuros que podrían salir de este, ¿vale? La idea es que al final nuestra historia, nuestros cuentos que estamos contando tienen un final abierto, ¿vale? Nosotros hemos respondido a esta pregunta y esto sugiere nuevas preguntas de investigación que podemos abordar. Entonces vamos a ir discutiendo todos estos resultados y vamos a ir discutiendo estas posibles preguntas de futuro que podrían llevar a otros a trabajar y además también discutir las implicaciones que tiene nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, si estamos en un ámbito más aplicado, pues, ¿por qué es positivo o negativo lo que estamos encontrando? ¿Qué repercusión puede tener dentro de nuestro ámbito? Aquí os he puesto un par de ejemplos más, pero bueno, no vamos a verlo ahora para ir más o menos rápido y luego poder dedicar más tiempo sobre todo a la parte de preguntas y tal. Vamos a ver ahora esas secciones adicionales, esas secciones que no necesariamente tienen que, digamos, no son las obligatorias, pero que, bueno, que son comunes y cada vez más, ¿vale? Ya os digo, en Ciencias Sociales y Humanidades hay más flexibilidad en cuanto al nuevo a otras secciones añadidas, pero normalmente, sobre todo en Ciencias Sociales, esas secciones de INRA son sí o sí, en Humanidades sí que hay mucha más flexibilidad. Y la primera de ellas es la de la revisión bibliográfica, ¿vale? Literature Review, Background, Antecedentes, 20.000 nombres, pero todo se refiere a lo mismo y tienen que ver con esa revisión bibliográfica a hacer, ¿vale? Esta sección de revisión bibliográfica se suele poner en Ciencias Sociales y Humanidades, sobre todo porque en ámbitos como la medicina los artículos suelen ser bastante más breves, por lo cual en 4 o 5 párrafos en la introducción ya me he liquidado la revisión bibliográfica y ya paso directamente a método y resultado, ¿no? En Ciencias Sociales y Humanidades, sobre todo porque fundiéramos con escuelas y tal, de pensamiento sí que suele haber una mayor, suelen tener, estas secciones suelen ser mucho más largas, ¿no? Y una revisión bibliográfica puede tener 2, 3, 4, 5 páginas, ¿vale? Y en esta será donde irá la mayor parte de la referencia, aquí será donde nos explayaremos, iríamos contando, digamos, cuáles son los antecedentes que han llevado, digamos, a justificar esta pregunta de investigación que nos estamos planteando, ¿vale? Imaginaros que estamos cogiendo, no sé, queremos aplicar una técnica que viene de un campo en otro campo, esto es una cosa típica que hacemos mucho en Ciencias Sociales, cogemos una técnica estadística que ya han aplicado en psicología y nos vamos a sociología e intentamos adaptarla o lo que sea, o en matemáticas y cogemos tal, pues entonces tendría que contar, estructurar mi revisión bibliográfica en dos secciones, en este caso, una revisión bibliográfica sobre métodos que intentan resolver el problema en cuestión que yo quiero resolver y otra sobre el problema en cuestión y cuáles son las limitaciones y por qué no se ha resuelto todavía, ¿no? Es decir, estructurar también esa revisión bibliográfica por los dos, tres temas que toquen a nuestra pregunta de investigación y que sirva también como forma de justificación. No hace falta aquí que algo sobre todo cuando estamos con la tesis y solemos hacer es volvernos a la prehistoria y empezar a contar básicamente cómo nació la disciplina, ¿no? Aquí se trata de justificar y de contar un poco todo ese, cómo hemos llegado digamos a dónde estamos básicamente, ¿vale? Y además siempre pensar que sobre todo la revisión bibliográfica está siempre más dirigida tanto al lector final pero también en cierto modo al revisor, al final nosotros tenemos como dos tipos de lectores que quieren dos cosas muy diferentes, el revisor lo que quiere es buscarte las cosquillas entre comillas en el buen sentido de la palabra a ver si el trabajo es serio o no mientras que el lector lo que quiere es aprender y ver si eso le es útil o no, la revisión bibliográfica al final pues seguramente la van a leer sobre todo gente que esté introduciéndose en el tema y no tanto gente que esté más ducha en el tema de investigación, ¿no? Otra sección típica o que se puede añadir esto ya digo que esta sí que no es tan común como la de la revisión bibliográfica es una sección específica a los objetivos del trabajo. Aquí pongo un paper donde hicimos eso ya hace bastantes años y pusimos esta sección, no es algo que en mi caso suelo hacer muy a menudo, pero en este caso lo hicimos básicamente para matar a los pájaros de un tiro de un tiro y sobre todo pensando en cierto modo también en el revisor de la revista y no tanto en el en el lector final aunque sí, ¿no? Y es que creamos esta sección que era preguntas de investigación y target audience, ¿vale? Aquí lo que estábamos haciendo era publicar un artículo bibliométrico en una revista de biblioteca, básicamente. Es decir, la revista no era exactamente sobre el tipo de... digamos, estaba, digamos, era, digamos, nosotros consideramos que el artículo estaba dentro del scope pero sabíamos que podíamos tener esa... digamos, la revista no podía ver como extraño publicando ahí. Entonces, lo que hicimos fue crear una sección en la que indicábamos claramente cuáles eran las preguntas de investigación, un, dos, tres, el objetivo general del artículo, our main aim is the lab, las tres preguntas específicas y después lo que hicimos fue decir por qué este trabajo era relevante básicamente a los lectores de esta revista en concreto, para que no... Entonces dijimos ¿este trabajo es relevante a los bibliómetros? Sí, ¿vale? Perfecto. Pero es que también es relevante a todo este tipo de grupos que también son lectores de esta revista y por tanto hemos elegido esta revista y esto luego lo utilizábamos también en la cover letter, es decir, aunque aparece en el artículo ahí y la gente lo puede leer obviamente y tal, tenía esa intencionalidad, esa doble intencionalidad también para convencer a la revista y a los revisores de que efectivamente la revista, el sitio que habíamos elegido era el adecuado, ¿vale? O sea que ya ahí voy ya adelantando un poquito a lo que va a contar Dani luego, pero bueno, o sea que aquí digamos, por eso os quería mostrar este ejemplo porque era un ejemplo un poco raro, es una cosa que no hemos vuelto a hacer en otros trabajos, pero bueno, también daros algunos consejos sobre cómo digamos, cómo enfrentarnos a ese doble público que tenemos, no escribir el artículo para el revisor, pero tampoco olvidarnos del revisor porque obviamente va a ser quien tenga la llave de que esto vaya a buen puerto, ¿no? Y por último, la sección esta de conclusiones que os comentaba que cada vez más, últimamente, esto también son modas, veo que cada vez intentan, no sé, últimamente encuentro con que los revisores como que exigen que ponga esta sección y cuando viene separada de la discusión, el objetivo aquí no es repetir lo mismo que ha repetido la discusión, en la discusión hemos tenido toda esa parte de especulación, toda esa parte hablando de las líneas, aquí lo que haremos será coger esas últimas partes de la discusión donde hablábamos de líneas futuras de investigación, de implicaciones del trabajo en nuestro ámbito y la resumiremos en dos, tres párrafos, ¿vale? Una sección más o menos breve de dos, tres párrafos con mucho en la que básicamente, digamos, sintetizamos las implicaciones que tiene este trabajo y por qué es importante para, como punto de partida para futuras líneas de investigación, ¿vale? Bueno, pues todo esto era relacionado con lo que sería la estructura en sí de los papers, no sé si hay por aquí alguna pregunta más. Aquí preguntan para revistas de impacto en lengua alemana, bueno, eso luego podemos comentarlo. Aunque, bueno, yo creo que los comentarios que damos son casi generales, aquí, digamos, lo del impacto, aunque al final suele ser todo en inglés, pero es porque la mayor parte de las revistas de alto impacto lamentablemente están en inglés, no porque nos centramos en la lengua inglesa, ¿vale? Pero esto varía mucho por ámbito, ¿vale? Bueno, entonces ahora la idea de esta última sección, o de esta penúltima sección, es hablar un poco sobre cuestiones de estilo, sobre cómo estructurar el discurso y cómo ordenar la idea. Es decir, hemos visto que el artículo científico tiene un formato que es bastante rígido en cuanto a la estructura que tiene, pero aún así hay espacio a la creatividad y es muy importante que tengamos en cuenta que aquí lo que vamos a hacer es contar una historia, ¿vale? Y que en cierta manera tenemos que enganchar al lector y tenemos que tener en mente al lector cuando estamos publicando, sobre todo cuando estamos empezando a investigar. Nuestro objetivo no es tanto que la gente lea nuestro trabajo y no lo cite y tal, sino que es colocarlo en la revista y que no lo publiquen y ya está. Es como que ya se ha publicado y ya pasa, ¿no? Pero hay que tener en mente que la idea aquí es, digamos, la publicación es la forma de hablar con otros investigadores, ¿vale? Entonces, digamos que aquí lo que estamos haciendo es intentar comenzar a ser parte de esa conversación. Por lo cual, para ser parte de esa conversación la gente tiene que leernos y tenemos que tener un discurso que contarle y que le enganche, ¿vale? Aquí he puesto una lectura recomendada de un blog que yo sigo bastante, es un blog de una investigadora australiana que básicamente es una línea de investigación en la escritura científica y da bastantes consejos. Aquí he puesto un poco en concreto sobre cómo buscar ese discurso, esa historia, ¿no? La historia que queréis contar en un artículo de investigación, ¿vale? Pero tiene bastantes cosas bastante interesantes. Yo os lo recomiendo porque es bastante útil. Entonces, bueno, lo primero que he puesto aquí es esta idea de que tienes que conocer a tu público y tu público, como os decía antes, son dos, el revisor y la comunidad académica a la que vas, ¿vale? Tenemos dos públicos, los revisores y la comunidad a la que vamos a dirigir nuestro artículo. Si vamos a publicar nuestro artículo en una revista especializada de nuestro ámbito, habrá cosas que no necesitaremos decir y que sí necesitaremos decir si vamos a publicar en una revista multidisciplinar tipo Plus One, ¿vale? Porque en ese caso vamos a dirigirnos a investigadores que no necesariamente saben, digamos, lo que se está cociendo en nuestro área específicamente, ¿vale? Entonces, el revisor, ¿qué va a mirar el revisor? ¿Y qué es lo que le interesa a un revisor y cuáles son las cosas a las que tenemos que prestar atención para que ellos se vean satisfechos? ¿Vale? Lo primero que el trabajo es original y novedoso. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que el revisor seguramente se va a leer vuestro trabajo de pe a pe. Mientras que la comunidad académica, aquí, digamos, con esto tenemos que intentar convencerlos de que lo que estamos contando es serio y vale la pena que otro lo lea. Y aquí lo que tenemos que hacer es intentar que lo lean, básicamente, ¿vale? Y obviamente que luego lo citen, pero primero que se lo lean, ¿vale? Entonces, la lucha de la atención aquí es diferente en función de cada uno de ellos. Con el revisor, el revisor lo que está buscando o la revisora lo que está buscando básicamente es ver si nuestro trabajo es primero original y novedoso. Si nuestro trabajo es serio, está hecho de manera adecuada, ¿vale? Si además está presentado de manera adecuada, si no solamente, por eso os decía esto de la transparencia en la parte de la metodología, porque ellos van a ver esa parte con lupa, ellos van a ver que el análisis se ha hecho bien, que los datos están bien, que se van a meter seguramente, tal vez, incluso si los datos están disponibles y lo van a echar un vistazo rápido, ¿vale? Si los análisis son rigurosos, son serios, si habéis tenido en cuenta todas las posibles limitaciones, ¿vale? Si algunas de esas limitaciones las habéis podido superar, las podríais haber superado, ¿vale? Esto es algo típico que pasa muchas veces cuando te llega a una revisión, como revisor, revisa un trabajo y ves que hay limitaciones bastante serias que se podrían haber solventado, se lo dice el autor y el autor te dice, vale, pues lo pongo como limitación del trabajo. Perdona, no, hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Si puedes hacerlo, tienes que hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, tienes que demostrar que has hecho todo lo posible por limitar, por evitar todas las posibles limitaciones del trabajo y que las que hay son las que no se pueden solventar porque, bueno, al final tenemos una herramienta y esas son con las que podemos trabajar. que el trabajo está bien escrito y bien presentado. Aquí no es solamente el inglés, aquí no es solamente al escribir bien en inglés o escribir bien en el idioma que sea, aquí es escribir bien de manera clara y aquí nosotros con el español siempre intentamos, solemos ser muy retórico, aquí claridad máxima, ¿vale? Y simplicidad al máximo, pues frases cortas, llagranos y claritas, ¿vale? Párrafos bien ordenados, párrafos que sean más o menos de 150, 200 palabras, una idea, un párrafo, aquí Dani me acuerdo yo cuando estaba haciendo la tesis me ayudaba mucho con este tema de ir casi estructurando tu trabajo al detalle, no ir diciendo con el primer párrafo voy a hablar de esto, en el segundo voy a hablar de lo otro, ir casi haciendo una especie de guioncito en el que luego yo voy rellenando cosas, ¿vale? Para que sea muy claro y sea muy, y también dé poco el lugar a que haya errores gramaticales, si yo estoy escribiendo en inglés no me siento cómodo y no en mi lengua y me dedico aquí a escribir como si estuviera escribiendo el Quijote pues seguramente voy a tener más errores que si lo que intento es escribir de manera científica y rápida en plan sujeto, verbo, predicado y poco más, ¿no? Ahora, cuando me estoy dirigiendo a la comunidad, ahora, de cara a la comunidad científica, ¿qué es lo que van a mirar? ¿Cuáles son las cosas que a ellos le van a interesar? ¿Cuáles son los retos? Lo primero, la visibilidad del trabajo, es decir, cuestiones formales, como, y de esto seguramente hablará luego Dani, las palabras claves, si yo busco en Google Escola me voy a encontrar con ese trabajo, es decir, si yo quisiera leerme ese trabajo, fuera un lector que estuviera interesado en eso, ¿qué palabras utilizaría para buscarlo? ¿Esas palabras están en el título, están en el astra, están en las palabras claves? ¿Sí y no? ¿Vale? Esas son cuestiones que hay que tener en cuenta porque eso es lo que hará básicamente que la gente pueda buscarlo, encontrarlo. Luego la claridad en la presentación. Un ejemplo malo, y aquí sí voy a empezar a poner ejemplos malos que creo que casi todos son míos, por lo cual nadie se siente herido nada más que yo, era este trabajo, por ejemplo, esta era una cosa que yo hacía mucho al principio y empezaba casi todo mi artículo siempre con, en las últimas décadas, en los últimos años, en los últimos no sé qué, me da igual, mira, esta frase sobra. Aquí esta frase es totalmente vacía, en las últimas décadas se está evaluando utilizando métodos bibliométricos, ¿vale? Ok, y que también publicando una revista de bibliometría, y esto no me aporta absolutamente nada, ¿vale? Es decir, empezar directamente yendo al grano y no haciéndole, intentar no hacerle perder el tiempo al lector, que sepa, que no pierda el tiempo porque el lector tiene 30 artículos que ha visto que le parecen interesantes y cuando se le haga frases y vea que esto va a ver mucho rollo va a pasar al siguiente, ¿vale? El medio adecuado, si quiero llegar al público, la revista, la lección de la revista no solamente la voy a hacer por el factor de impacto, pero también lo voy a hacer por los posibles lectores que pueda tener. Si quiero llegar a bibliotecarios, como el ejemplo que os enseñaba antes, y publico una revista de bibliometría, pues seguramente no va a llegar, ¿no? Si quiero publicar en una revista, quiero llegar a investigadores de todas las áreas, pues mejor elegí una revista multidisciplinar. Si estoy publicando sobre un tema y publico la revista equivocada, pues seguramente el editor me va a decir mira, esta no es tu revista y te va a rechazar el trabajo si ni siquiera ir a la revisión, ¿vale? Este tipo de cuestiones son muy importantes tenerlas en cuenta, son pequeños detalles, pero que al final son la diferencia entre escribir un buen trabajo o no, ¿vale? Y bueno, lo que os comentaba antes, crear una hoja de ruta lo más detallada posible, una hoja de ruta que vais cambiando todo el rato, que luego seguramente ignoraréis, pero de primera intentar montar montar una estructura, un cuento, ¿vale? Al final estamos contando una historia, en la introducción planteamos, digamos, donde se plantea el problema, ¿vale? La metodología se cuenta cómo se va a resolver y luego en los resultados se cuenta la solución. Y ahí hay una historia que queréis contar, la que tenéis que contar porque es importante el tema que vais a investigar y luego tenéis que contar porque es tan importante los resultados a los que habéis llegado y todo eso luego irá en la discusión, ¿no? E incluso ahí pensando ya desde un primer momento en las figuras y en las tablas que queréis mostrar. Claro, una pregunta típica que se suele hacer es la cosa esta de por dónde empiezo a escribir, ¿no? Y aquí obviamente no hay una respuesta fija, no va saltando, pero normalmente metodología y resultados y casi introducción van más o menos a la par. Yo normalmente pues voy escribiendo la metodología y los resultados, me canso ya de estar ahí con mi software y mi historia, me pongo a leer un poco y voy escribiendo la introducción. Lo que sí es que la discusión y las conclusiones vendrán al final y lo último seguramente será ese resumen, ¿no? Del que hablabas que preguntaba antes el compañero. Y bueno, y me estoy adelantando mi propia idea, aquí aparece cómo redacta un artículo de investigación, ¿no? Efectivamente, al final, el artículo curiosamente tiene una estructura que no refleja cómo se hace un artículo de investigación, paradójicamente, ¿vale? Es decir, no refleja cómo se ha hecho, cómo se ha seguido el proceso de investigación. Normalmente nosotros partimos de nuestra idea, nos ponemos a trabajar y estamos casi con la metodología y los resultados hasta que ya decidimos luego ponernos a escribir el paper, ¿no? No escribimos la introducción, después pensamos cómo podemos resolver el problema y ya recogemos los datos, ¿no? Si no, que suele ser a la inversa. Entonces, es muy normal ir saltando de sección a sección, ir escribiendo anotaciones y tal, y por eso este guión nos puede servir mucho, porque vais haciendo vuestro guión, digamos, completo, de cómo queréis que sea vuestro artículo y luego ya vais cambiando, vais metiendo cosas, vais sacando tablas y figuras o lo que sea y surgen ideas para la discusión y entonces las vais anotando en esa discusión de manera que, digamos, se convierte al final en una especie de puzzle. También evita esto de enfrentarse un poco al síndrome este del ajo en blanco, ¿no? ¿Cómo empiezo con esto, ¿no? Pues no, ya tenemos aquí ya una especie de ruta marcada con cosas que podemos decir, ¿no? En este caso, por ejemplo, la parte de datos se suele escribir sola como aquel que dice porque tú vas a ir haciéndolo de manera que lo más fácil normalmente cuando uno va a empezar a trabajar es casi empezar a escribir por la metodología e ir contando lo que va haciendo que es casi de manera automática, ¿no? Y luego, consejos sobre el estilo. Claro, en un curso como este es muy difícil ponerse a hablar sobre estilo así, digamos, de manera individualizada pero bueno, aquí he puesto algunos consejos varios, ¿vale? Aquí he puesto una tabla de un informe que hizo Dani con un colega con Tomás de hace unos años en el que ponían algunos ejemplos, ¿no? De frases que se pueden sustituir por otras y tal, ¿no? Pero aquí lo más, digamos, el consejo más útil pienso yo que os puedo dar es que intentéis ser muy directos, muy claros, muy concisos. Intentamos escribir bonito y lo más bonito es lo más claro y lo que ha tardado más rápido en pillar el mensaje y lo que nos engancha, ¿no? Aquí, por ejemplo, el artículo de antes lo he puesto como ejemplo malo. De artículo que intenta ser bastante redundante y no es tan directo sobre todo en la parte de la introducción, ¿vale? Aquí empieza a hablar de la movilidad científica, no sé qué, tal, y no cuento lo que voy a hacer en este trabajo, no lo contamos hasta casi ya el final de la introducción. Es decir, me leí una página y también me he enterado de qué va el trabajo. ¿Vale? Eso sería un ejemplo malo. Otro ejemplo malo, siempre de los malos se aprende más que de los buenos. Este también pasaba más o menos igual, es muy retórica la forma de empezar. A ver dónde está el PDF, vamos a verlo aquí también. Vale, las citas, el análisis de las citas, no sé qué, tal, pasa la primera página, todavía no he dicho de qué va el paper y ya por fin, aquí ya en mitad de la segunda página, ya por fin empiezo a decir de qué voy a hacer en este trabajo, ¿no? No es directo, ¿no? Si yo hubiera empezado diciendo esto, básicamente poniendo este párrafo al principio y después contando todo lo demás, lo mismo hubiera sido más directo y hubiera sido bastante más claro, ¿no? Pero claro, aquí lo que he hecho, si os fijáis, en cierta manera es hacer la revisión bibliográfica casi antes que la introducción, ¿no? No tengo excepción de bibliografía porque es más cortito, paso luego a los materiales y métodos y lo que he hecho ha sido casi contar aquí toda la historia o empezar a contarla, luego contar de qué va el paper y luego seguir contando toda la revisión bibliográfica, es más caótico en ese sentido el orden en el que está el paper escrito. Oje, ejemplos buenos, hay ejemplos buenos también que he escrito de vez en cuando, ¿no? Pues fijaros, aquí tenéis uno, por ejemplo, ¿no? con el que empieza casi desde el principio con el problema, ¿no? Aquí esta herramienta Google Scholar y tal y desde el principio y ya en el segundo párrafo empiezo ya a indicar cuál es el problema, ¿no? Que se está utilizando para la evaluación y tal y efectivamente hasta ya a mediados de la página ya empiezo a hablar ya de qué es el artículo y qué es lo que vamos a hacer pero digamos el problema en cuestión está desde el principio ya contado, no estoy hablando ya en general de la evaluación, de cómo empezó y tal, ¿no? Otro ejemplo, este trabajo más reciente que, bueno, en este trabajo precisamente por la cosa de que tenía que ser relativamente corto pues va bastante al grano, ¿no? Esta es la introducción que os he contado que os he mostrado antes también, ¿no? Son cuatro párrafos y ya está, ¿vale? Pero rápidamente te pone el primer problema, ¿no? El primer problema ¿cuál es? Pues que las carreras investigadoras se mide nada más el liderazgo y la productividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar la especialización, no sé qué, ¿cómo lo hemos hecho? brevemente, tal, 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 porque básicamente lo que estoy diciendo con estos dos párrafos es porque es novedoso este paper y original y luego ya paso al resto del trabajo, ¿vale? ¿Qué más ejemplos, más comentarios? Mira, comentarios también recientes es que me he encontrado últimamente la forma pasiva, por favor, eliminarla de vuestras vidas, mejor primera persona del plural o incluso del singular, si os veis aquí, a mí me cuesta mucho escribir el singular, pero si soy vosotros el único autor del artículo, pues también escribir en singular y decir yo he hecho esto, ¿vale? A mí me cuesta incluso que escribiera yo solo el artículo porque siempre estas cosas cuestan más, pero si no, primera persona del plural, pero la pasiva, por favor, prohibidla porque suele ser bastante, bastante, suele leer bastante mal, ¿vale? Es decir, cuando lees un artículo en pasiva te sientes como que estás leyendo las instrucciones de la lavadora más que un artículo científico, ¿vale? Y te produce cierto rechazo. Luego también, recordaros, el artículo científico al final es un documento cíclico, mucha gente no va a leer el artículo entero, ¿vale? Aparte del revisor, por lo cual a veces hay que repetir, no se trata de repetir exactamente todo el rato lo mismo, pero sí de ir apuntando e irle enlazando, ¿vale? Muchas cosas típicas que se suelen hacer, por ejemplo, sobre todo cuando tenemos estructuras de artículos que son poco ortodosas, al final de la introducción dedicar un párrafo a decir cómo está organizado el artículo, pues mira, primero hemos hecho esto, la sección 2 hemos hecho tal otro, la otra y tal, esto cuando suelen tener, digamos, estructuras raras el artículo, si se sigue una estructura rara no hace falta, ¿no? Pero eso puede ser algo útil o incluso dentro de una sección porque tenemos sus secciones, por decir, en la revisión bibliográfica pues hemos hecho una revisión bibliográfica sobre estos dos temas, lo hemos estructurado de esta manera, una par de frases que sirvan para ayudar al lector sobre lo que se va a encontrar y pueda, digamos, adelantar información. En la discusión volver a repetir el objetivo de este periodo de la tal, para eso hemos hecho este tipo de análisis y los resultados nos muestran obviamente, ya hemos dicho de que iba el paper antes, ¿no? Pero sirve para recordar, para que el autor no tenga que ir, el investigador no tenga que ir saltando de secciones a secciones y pueda facilitarles la vida, ¿no? Y revisar, al final lo más fácil tiene que ser escribir, poneros a escribir a lo loco, no pasa nada y luego dedicaros a revisar y a pulmilla limpiar porque eso es lo que ahora, digamos, que podáis luego ser muy críticos y podáis ir viendo todo este tipo de cuestiones. Cosas para revisar fáciles a la hora de releer, por ejemplo, si estáis escribiendo en inglés, es dedicaros a eliminar conectores. Therefore, however, in regard, nevertheless, todos estos conectores quitándonos, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo de, en el caso era un resumen, ¿vale? De cómo lo escribí al principio y cómo se quedó al final, ¿vale? Me quité, no me quité mucho, me quité al final una línea solo, pero fijaros, bueno, pues cómo he ido quitando, por ejemplo, empezaba yo muy literario, la ciencia está en una encrucijada, fuera, es una frase vacía, no ofrece información y esto no es una novela, por lo cual me lo cargo, ¿vale? Es decir, este tipo de cuestiones intentar ser bastante críticos, frases de cinco líneas, eso hay que evitarlo, es decir, las frases tienen que ser siempre cortitas y breves e intentar partirlas como podáis, ¿vale? Luego, aquí veía antes una pregunta sobre cómo argumentar, como es sobre las citas, cómo se ponen las citas con enlace a la bibliografía, ¿vale? Bueno, eso lo podemos comentar, eso tenéis que utilizar vuestro gestor bibliográfico mágico, ¿vale? Y poniendo vuestras referencias, ¿vale? Eso luego lo podemos ir comentando, porque creo que también hay algún curso, yo sigo sobre el tema de las citas, pero luego lo podemos ir viendo. En la parte de cómo argumentar y qué citar, la cita en un artículo científico, aquí os pongo, tiene una triple emisión, ¿no? Primera, convencer al evaluador de que tú conoces el campo y de que tú sabes de lo que estás hablando. Segundo, que debería ser la primera, en cierto, digamos, si nos ponemos en plan utópico, ¿no? Reflejar los trabajos que han influido en tu estudio, es decir, yo he ido leyendo cosas que me han inspirado y ahora yo quiero, y yo tengo que reconocer esa inspiración, ¿no? Y en último lugar, apoyar tu argumentación, es decir, yo digo, en España en los últimos años ha crecido el sobrepeso, por ejemplo, ahora tengo que poner una cita, o tengo que demostrar eso de alguna manera, como mi estudio no trata sobre demostrar que el sobrepeso ha crecido en los últimos años, sino que eso es, digamos, lo que me va a abrir para argumentar luego y justificar mi pregunta de investigación, por lo que tengo que citar un paper en el cual se haya analizado el crecimiento del sobrepeso en España, por ejemplo, ¿vale? ir siempre a la cita original, ¿vale? Esto es un fallo también que cometemos mucho, leemos artículos y en el artículo nos vemos la revisión bibliográfica que nos viene de lujo porque nos resume perfectamente 80 trabajos que nos ahorramos leer y luego citamos ese otro trabajo. A no ser que es una revisión bibliográfica el paper en sí y no la sección bibliográfica del otro paper, siempre es recomendable, incluso en esos casos, ir siempre a la cita original. Es decir, si en un trabajo dicen que otro dijo y no a ese otro y leer lo que dijo exactamente, también porque se produce muchas veces, al final esto funciona a veces como el teléfono es cacharrado y el mensaje que quería decir el autor original se va diluyendo y no es exactamente tal vez lo que vosotros queréis reflejar, ¿vale? Y si se trata de algo específico de una cita literal hay que señalar la página en la que se encuentra, ¿vale? Esto es sobre todo la ciencia social en la humanidad, en la medicina, en la ciencia, en la ingeniería y tal, no tanto, ¿vale? Pero en ciencias sociales y humanidades si hay una cita literal y la vais a copiar y pegar, decidme la página en la que la encontré para que yo pueda buscarla y verla, ¿vale? Y tener en cuenta que la ciencia progresa y que es habitual que haya trabajos también contradictorios. Aquí os pone una herramienta que ha surgido ahora, está bastante chula porque utilizando diferentes técnicas os va diciendo si un paper tiene cita, cuántas citas, digamos, corroboran los resultados que se encuentran en ese estudio y cuántas citas lo contradicen, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, hay que argumentar siempre con evidencia empírica y no apoyarse en afirmaciones que sean, digamos, espurriados en resultados cuestionables. Es decir, tampoco vale que porque he citado lo que yo digo está bien, ¿vale? Porque la ciencia final es un diálogo y en algunos ámbitos yo podría ser muy crítico, por ejemplo, con ese trabajo que tú estás citando. Es decir, bueno, es que ese trabajo no me parece serio. ¿Vale? Es decir, hay que intentar buscar esa seriedad y ser crítico también con tu trabajo y con los que vais citando también. Si vais a publicar en inglés o en otro idioma que no es vuestro y no lo sentís suficientemente cómodo, pues ya sabéis, podéis siempre plantear acudir a un traductor profesional o una sesión sobre esto, previsar siempre más barato que traducir, ¿vale? Apoyarse siempre de software también de traducción automática, no significa que el software lo vaya a traducir, pero sí que lo podéis utilizar como herramienta para hacer esa primera, digamos, escribir ese primer párrafo y después vosotros ya ir editándolo y mezclándolo, ¿vale? Tablas y figuras, ya veo que me estoy llegando a la hora, voy a ir, voy a meter un poquito más de turbo. Tablas y figuras, bueno, las tablas y las figuras, uno de los problemas clásicos que se suele encontrar uno o las críticas, que suele haber uno que en trabajo suelen ser redundantes, ¿vale? Las tablas y las figuras no deberían de ser redundantes, si una tabla muestra información y la figura debería mostrar otra información diferente, es decir, encuentras a veces estudios que te muestran una tabla y después esa tabla te la ponen en una figura, ¿no? O una cosa o la otra, ¿vale? Segundo consejo, las figuras deben de ser autoexplanatorias e interpretables, es decir, yo viendo la figura sin leer absolutamente nada debo de entender lo que hay ahí, ¿vale? Si no lo entiendo es porque está mal, ¿vale? Es decir, que hay que ponerle nombre a los ejes, explicar cada una de las cosas que hay, ¿vale? Y si hace falta, porque hay veces que la información está muy condensada y es difícil posponer en la propia figura una nota con todas las explicaciones adicionales, por ejemplo, si incluimos acrónimos, explicar esos acrónimos y expandirlos, ¿vale? Cuidar aspectos que puedan llevar a malas interpretaciones, por ejemplo, lo de las escalas en los ejes, ¿vale? Es decir, comparar dos figuras y cada una de ellas utilizar dos escalas diferentes en los ejes, ¿vale? Esto puede ser un problema bastante serio que dé lugar a malas interpretaciones luego. Y luego invertir el tiempo en preparar figuras bonitas, por favor, ¿vale? Es decir, las opciones por defecto normalmente son horribles de cualquier software, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo horrible y un ejemplo bonito también. Y el horrible, ya sabéis, siempre entiendo que también sea el nuestro, el bonito en este caso también. Y los dos están hechos, aquí tenemos dos papers, por ejemplo, a ver si consigo que los veamos, dos papers en los que las figuras se han hecho con Excel, en este, aquí veis unas figuras bastante feas, ¿vale? Creo que efectivamente y estas figuras hechas con Excel, a ver si carga el trabajo. Bueno, voy a ir abriendo mientras otro ejemplo feo y bonito para que la cosa vaya más fluida. y así os voy a ir enseñando. Mirad, ejemplo bonito con Excel, a ver, ¿cuánto está rechazando? Checaro. Además aquí, por ejemplo, una cosa que solemos hacer y que es recomendable también, hacer el uso de figuras para resumir procesos en la metodología. He hecho, digamos, he seguido un proceso con cinco, seis, ocho, diez pasos, lo que sean en la metodología, un proceso bastante complejo, es bastante útil y bastante interesante, ayuda mucho al lector y lo agradece también el revisor, mostrar, digamos, una especie de gráfica resumen. Aquí tenemos una gráfica que va resumiendo, primero hicimos esto, después hicimos esto y después hicimos esto. Y aquí ya os voy explicando cómo se interpreta la figura. Y ahora yo cojo, me voy a mis resultados y tengo aquí mi figura y la he explicado ya arriba. Entonces, me he ahorrado parte. Aún así, tengo mi nota con las explicaciones necesarias y pertinentes sobre cuestiones adicionales que no puedan ver sin esta figura y que, por ejemplo, los colores significan algo, porque lo explico aquí abajo, obviamente, aquí pone ya algo, pero, bueno, si hay que dar más explicaciones, se dan. Pero las figuras deben de ser interpretables por sí solas, ¿vale? Esos son ejemplos con Word, con Excel, perdón. Ejemplos con, con, a ver, son ejemplos con R, aquí tenemos un ejemplo feo con R, opciones por defecto de R para hacer box plots, que eso parece, estamos viendo el gráfico como una gafita de estas de 3D de los cereales, y aquí tenemos figuras también hechas con R, pero bastante más trabajadas, los box plots, y quería hacer la comparación con los box plots, ¿vale? porque es la misma figura, pero, bueno, de otra manera, ¿vale? Es decir, con cualquier software siempre se puede trabajar un poquito el tema de las figuras. Sintetizar y resumenes, procesos, como decía antes, era el ejemplo que os había mostrado antes, en este trabajo también lo hacemos, por ejemplo, aquí otro proceso, Workflow Follow, para identificar, bla, 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 y aquí, pues, se va explicando el diferente proceso que se ha ido siguiendo para procesar los datos, tal vez estamos explicando cómo se han procesado los datos, en el otro estamos explicando el diseño metodológico. En este caso, en este paper, bueno, mientras carga lo dejamos ahí, en este paper, por ejemplo, también procesamiento de datos, otro ejemplo de cómo se ha ido procesando los datos. Primero hemos cogido y hemos extraído los datos de aquí, hemos ido cortando tal, los paso uno, paso dos, paso tres, ¿vale? Y luego yo la metodología me resulta mucho más fácil de explicar todo esto, ¿vale? Y en este ejemplo de paper, pues, igual, una figura también ilustrativa para explicar cómo se interpretan los resultados, ¿vale? Son trucos que ayudan y que facilitan mucho la lectura de un artículo y que luego, como lector, se agradece mucho, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir, entonces, ahora ya tenemos nuestro paper escrito, hemos hecho nuestra figura, hemos redactado nuestro manuscrito y ahora nos falta títulos, resumen y palabras claros, normalmente, títulos ya siempre vamos a ir arruntando algo en la cabeza, pero al final del artículo va a ser cuando realmente ya nos vamos a dedicar a hacer todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Estos son campos de los que tenemos que dedicarle bastante tiempo porque son los campos que van a hacer que nuestro trabajo aparezca en la lista de resultados de un buscador, sea Google Escola, sea Google Science, sea lo que sea, ¿vale? Y hay diferentes tipos de títulos, ¿vale? Deben de ser sistéticos a ir al grano, deben ser atractivos y sexy, ¿vale? Es decir, cosas que puedan llamar la atención al lector, aquí pongo lo más cercano a un clickbait, pero de manera ética y honesta, es decir, que si ponemos que vamos a darle la respuesta a algo que luego se la demos, ¿vale? Que no aparezca como con los clickbait y luego no aparece nada y deben de contener los conceptos esenciales que puedan ser recuperados, es decir, aquí otra vez estamos intentando redactar las cosas para dos tipos de público, por un lado para la gente, es decir, que cuando lean el título pues le llame la atención y cliqueen y por otro lado al buscador que, digamos, pueda recuperar ese trabajo cuando gente que tenga interés en ese trabajo pueda utilizar, digamos, las mismas palabras claves que nosotros hemos utilizado. Hay muchos tipos de títulos, varían por áreas también, aquí hubo puesto diferentes ejemplos de artículos reales, ¿vale? informativos, por ejemplo, no sé qué técnica de interacción de no sé qué, repara los caminos identificados para no sé cuántos, esos son muy típicos en biología, biomedicina, etcétera, ¿vale? Explicativos, que suelen venir siempre con títulos y sustitulos, planeando un título, prácticas y preferencias sobre títulos con dos puntos en artículos académicos, en este caso un artículo sobre los títulos, o sea, aquí en plan metaartículos, atractivos, uy, que he clicado ahí donde tenía que cliquear, vamos a ver, pues fijaros, aquí uno que pusimos que era, que tuvo bastante repercusión en Twitter, ¿vale? para, para fraseando el título de una novela, ¿no? la insoportable de verdad de estudiar sobre artículos científicos, o intrigante, ¿vale? que es una tecnología emergente, pues entonces yo cliqueo y en teoría el artículo debería de ir sobre eso. Prueba a hacer búsqueda en Google Scholar, por ejemplo, intenta buscar tu artículo no publicado todavía en Google Scholar para ver si te aparecen artículos sobre ese tema o no, ¿vale? Utilizando los términos de tu título, ¿vale? Es decir, puedo hacer algunas pruebas para ver si realmente nuestro artículo sería recuperable con los términos que vamos a utilizar e invierte tiempo en escribir un buen astra que sintetice la estructura del paper, ¿vale? Lo que os comentaba antes, pues la introducción la reduzco a una frase, la metodología a dos, los resultados, dos, tres, luego conclusión, discusión y conclusión es dos, tres frases y al final llego a mis 150 palabras que es lo que suele tener un astra, ¿no? Y luego, bueno, simplemente comentaros que al final cada revista tiene su, muchas revistas tienen sus propias estructuras y sus formatos de revista. PNAS, por ejemplo, ya os mostraba antes que la metodología la suele incluir casi como un apéndice y, en fin, aquí os ponía diferentes ejemplos de formatos de revistas para que pudierais investigar un poquito, ¿no? También deciros que algunas revistas vienen con sus propias plantillas y aquí tenéis, bueno, dos herramientas donde podéis utilizar ya incluso la plantilla para que nuestro artículo parezca ya maquetado como para enviarse a la revista de manera fácil. En este caso utilizando R y utilizando L antes, ¿no? Y aquí os pongo los enlazos. Y, bueno, pues ya aquí por comentar sobre la referencia bibliográfica una serie de mandatos casi de recomendaciones de ideales, ¿no? O sea, de honestos, por favor, citar las cosas que leáis. Es lógico que autocitéis, o les preguntan siempre por la autocita. Es normal autocitarse, lo que no es normal es que solamente me autocite, ¿vale? Es decir, que tenga un ego que parezca que el campo lo he creado yo, ¿no? Es lógico también citar artículos de la misma revista a la que va a enviar el manuscrito porque en teoría lo manda esa revista porque es pertinente, ¿vale? Pero no es ético que el que os pongan como es, como, es normal, por ejemplo, que un revisor os recomiende citar cosas que puede que sean suyas, ¿vale? O incluso cosas de la propia revista. Eso es normal. Lo que no es normal es que te lo impongan y tengas que hacerlo para que te acepten el artículo, ¿vale? Del mismo modo que no es ético tampoco que la revista te recomiende o te imponga que cites a la propia revista. Esos son comportamientos poco éticos y yo recomendaría si encontráis una de esas que os vayáis de esa revista corriendo porque no pinta bien, ¿vale? Zotero y cualquier otro gestor bibliográfico os sirve para hacer para las citas y la mayor parte de las revistas tienen plantillas que podéis utilizar ya, ¿vale? Para que ya las citas te aparezcan todas las referencias en el formato de la revista sin tener que preocuparos por nada, ¿vale? Por último, agradecimiento y financiación, ¿vale? Si ayudáis, si os ayudáis de colegas que no son autores pero que os han revisado el paper, se han leído secciones específicas, le habéis preguntado cómo hacer algo, pues ser agradecidos y ponerle el agradecimiento, ¿vale? A ellos no les va a suponer nada, no les va a servir para nada en cuanto a asesorio ni a nada, pero al final es un detalle y hay que ser agradecido por la gente que os ayuda, ¿vale? Si son cautores, obviamente son cautores, pero en este caso me estoy refiriendo a contribuciones muy menores, ¿vale? Si ha recibido ayuda de financiación, ¿vale? Y esto, sobre todo los que tengáis financiación para vuestro FPU o FPI o lo que sea, indicadlo, si estás trabajando en un proyecto, indicadlo, esto es muy importante a la hora luego de justificar que el dinero que se ha invertido en vosotros efectivamente ha servido para algo, ¿vale? Si hay versiones preliminares o habéis presentado alguna cosa en una conferencia, en un seminario, puedes decirlo también incluso en los propios agradecimientos, versiones anteriores de este trabajo se presentaron en el comercio o no sé qué, no pasa nada, en alguna área, en alguna revista suelen ser, puede que haya algún dinosaurio que esté en contra de esto, pero esto es lo normal y es lo habitual, normalmente vamos a las conferencias para presentar adelantos de trabajo en los que estamos todavía trabajando y queremos feedback para mejorarlo, ¿vale? También se ha agradecido por los revisores si se lo merecen y le pones, bueno, pues que le agradece a los dos anónimos revisores o al revisor dos sus comentarios y sugerencias, ¿vale? Y bueno, lo que decía está un poco redundante, también se ha agradecido con compañeros que te han ayudado en la concepción del trabajo pero que no sean autores, ¿vale? Y bueno, con esto ya estamos como tú quieras, Dani, damos turno de preguntas por aquí y veo que tendréis una discusión muy linda con la referencia o lo que quieras. Se la va a ir a la charla hasta la una y después va a ser una pregunta, ¿no? Venga, perfecto, perfecto. Venga, pues me quito el micro que te lo tengo. Vale, me lo voy a compartir la pantalla. Vale, ya estáis viendo la pantalla. Yo voy a estar aquí hablando de mucho tiempo de este tipo de cuestiones, entonces, tengo la presentación por ahí. Nico, me escucho bajando el volumen, bajando el volumen, que os comentaba, simplemente voy a ir recorriendo la presentación, ¿vale? Y voy haciendo como una selección de los mensajes que yo considero más importantes o que son más relevantes. ¿Vale? Como único, tenía aquí una charla introductoria y yo cuando hago los cursos de cómo publicar, ¿vale? siempre me gusta un poco que tengáis claro que hago un artículo científico, ¿vale? En el sentido de que el artículo científico no deja de ser una creación intelectual y como toda creación intelectual tiene fondo y forma en el sentido en que son dos aspectos a los que tenéis que prestar atención. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. He cogido esta frase de Leine que le sonará a la gente que es de la ley de humanidades y pone que el mecanismo es la forma exterior de las cosas y el dinamismo es el fondo, ¿vale? Es importante, el fondo en un artículo científico sería un poco la idea que trasladamos y nuestros resultados científicos, ¿vale? Es muy difícil en un curso de esta tipología ayudar a saber cuáles son las ideas originales de vuestro campo científico, pero evidentemente lo importante de un artículo es qué estamos descubriendo y qué resultados relevantes estamos alcanzando. Ese, digamos, es el fondo que tienen los artículos científicos, pero sin embargo como toda estructura también creativa o como gran parte de las estructuras creativas o como gran parte de los productos intelectuales también hay una forma, una forma exterior, una forma de presentar los artículos científicos que ya habéis visto un poco con Nico. Está la presentación con el método IMRDI de introducción, material, resultados y discusión, ¿vale? Que es el método clásico. A mí esto me interesa porque al final esto os va a ayudar a vosotros muy bien en la fase que os encontráis a estructurar vuestras ideas. Es importante que sepáis cuál es la estructura de lo que tengo que escribir, cuál es el producto final. Muchas veces malas ideas bien presentadas se convierten en buenos artículos científicos y en un porcentaje significativo de las veces buenísima idea y buenos resultados de investigación mal presentados se convierten en mal artículos científicos. Por tanto, aunque tengáis buenas ideas si no sois capaces de alcanzar una forma exterior si no sois capaces de darle esa forma no tiene. Esto imaginaros yo en el curso de proyectos comentaba que preparar un proyecto de investigación era similar a preparar a hacer productos de una película de una película normal de una película y esto es lo mismo tú puedes tener los mejores actores del mundo pero si no tienes una forma de grabar y de presentar la película no vas a conseguir alcanzar un buen producto. Bueno, he puesto aquí algunos ejemplos que en todos los campos en todos los productos intelectuales si escribimos sobranetos si hacemos sonata o bien somos guionistas de cine todo tiene una estructura y el artículo científico evidentemente no lo hace en menos. No quiero que perdáis nunca esta estructura que tienen los artículos científicos porque es fundamental pero sobre todo aquí hay una cosa fundamental os van a ayudar muchísimo a organizar vuestras ideas porque de entrada ya sabéis que os tenéis que atener a un guión predefinido donde tenemos una introducción donde tenemos que contar cada un material donde tenemos que presentar unos resultados y una discusión ¿vale? Yo siempre digo lo ha dicho Nico y como trabajamos juntos desde hace mucho tiempo pues evidentemente tenemos mensajes similares y es que tenéis que guionizar yo siempre que me pongo a escribir un artículo científico o cuando me pongo con la tesis ahí lo tenéis escribo un guión de este tipo ¿vale? donde pongo yo sé por ejemplo o lo tengo puesto por aquí yo sé perfectamente por ejemplo cuántas páginas tengo que escribir para mi artículo científico yo todos los artículos científicos utilizo un formato en el que utilizo 12 páginas ¿vale? aquí después en todas estas lases he puesto algunos datos ¿vale? normalmente un artículo científico tiene 12 páginas esto es importante porque ya cuando os pongáis a escribir os quitáis bastante presión porque solo tenéis que presentar 12 páginas también tenéis que tener claro cuánto debe ocupar cada una de las sesiones del artículo científico sabemos que la introducción dura en torno a dos páginas y media que los resultados al ser más importantes tienen que tener cuatro páginas ¿vale? esto ayuda un poco a saber cuánto esfuerzo o cuánta dedicación tenéis que emplear cada una de las sesiones os digo esto porque cuando he trabajado con gente con gente más joven o con menos con menos experiencia en la escritura de artículos científicos a lo mejor me presentan una introducción de 10-15 páginas y han hecho un esfuerzo enorme y claro no tiene sentido saber una introducción de 10-12 páginas cuando vamos a sacar la tijera y después vamos a sacar solo nos vamos a quedar con dos páginas ¿vale? en fin son factores que tenéis que tener en cuenta el número de párrafos que tenéis que que tenéis cuantas referencias tiene vuestro campo científico para saber si tenéis que leer más o menos de la cuenta ¿vale? bueno yo he puesto aquí que es importante que cuando empecéis a trabajar hagáis un guión bueno este es el guión este digamos es la lo que estáis que estáis viendo lo que estáis viendo aquí simplemente os recomiendo que hagáis esto ponéis fijaros el título aquí va el astra perfecto eso es lo último ¿vale? pero fijaros el documento que está aquí el enlace a este ¿vale? lo traeré aquí el documento aquí en este enlace y voy a ver si está compartido para que lo tengáis ahora lo pongo para echar como es lo compartimos así creo que si hay gente por ahí entrando cambiar cualquier persona con enlace hecho y ahora voy a comprar aquí que voy a encontrar esto lo paso por aquí ahí lo tenéis ahí mirad bueno esta es la primera página ¿vale? ponéis esto es lo que esto digamos es el documento que debería ser cuando ponéis voy a escribir el artículo tengo mis resultados tengo ya todo aquí preparado y digo vale voy a escribir el artículo ¿vale? lo primero que tenéis que hacer es un guión de este tipo fijaros a ver que están por aquí también entrando fijaros aquí una cosa fijaros yo he dividido lo primero que hago es dividir uno la introducción he puesto entre una entre una coma cinco y dos páginas y tiene que tener cinco o siete párrafos perfecto tío esto te relaja mucho la mente porque ya dices vale yo no tengo que escribir tanto no tengo que hacer una introducción de leche bueno esto es lo que tienes que hacer primero ¿vale? fijaros después vamos a seguir repartiendo juegos tenemos material y método ¿vale? hace igual estableceis qué párrafos y qué longitud debe tener los resultados ahí los tenéis ¿vale? bueno he puesto simplemente el ejemplo de los dos primeros ¿vale? es importante es importante que yo sé que la introducción va a tener una coma dos páginas y cinco párrafos y que en cada uno de los párrafos pongáis qué es lo que vais a contar aquí introduzco el tema aquí voy a hablar del aspecto económico aquí voy a hablar del aspecto social ¿vale? aquí de la última va a ser el tema intentar citar dos referencias de no sé qué en el quinto párrafo considerar aquí presentamos los objetivos y aquí en la última parte resumimos las siguientes partes que vienen a continuación del artículo ¿vale? de manera que ya cuando voy a escribir sé perfectamente lo que voy a escribir esto es un poco si os fijáis como el cine está como el script del cine ya tengo un guión ¿vale? pero es importante que hagáis estos guiones la gente que trabaja conmigo sabe que yo lo aplico mucho estos guiones antes de ponerlo a hacer nada ¿por qué es bueno tener guiones? uno porque delimitamos nuestro campo de trabajo que es fundamental para no irnos por la rama y después es fundamental porque podemos fragmentar el trabajo la fragmentación del trabajo científico del trabajo de escritura es fundamental porque por ejemplo yo le puedo decir a Nico mira Nico el párrafo cuarto no tengo ni idea de lo que escribí te encárgate tú ¿vale? cuando tenga el párrafo cuarto escrito me lo manda ¿vale? otra cosa que soy bastante bastante asesivo con ese tipo de cuestiones es ¿cuánto tiene que tener un párrafo? yo me he acostumbrado a eso a hacer artículos de 12 páginas con las sesiones tradicionales y con un número de términos de párrafos porque además los párrafos intento siempre sistemáticamente hacerlo de 10 líneas ¿vale? para no ir mucho con la rama y después para cuando sea el proceso de maquetación ¿vale? esto sea bastante claro el artículo a ver si tengo por aquí algunos algún ejemplo bueno aquí tenéis ejemplos que hay muchos artículos y aquí tenéis ejemplos aquí en este en este hay artículos científicos que esto está mide científicamente mide el número de páginas de párafos cuál es el artículo científico perfecto y tengo aquí un ejemplo de paper a ver que tengo por aquí aquí tenéis un paper de los que he escrito yo digamos así yo bueno aquí lo tenéis con WS pero de los que me encarga yo diré más directamente de la relación y veis que no es coña lo que os cuento ahí si vais contando hombre no tienen todos 10 pero entre 11 y 12 líneas tienen veis fijaros en la introducción ¿vale? veis que todos los párrafos como menos están iguales y ahí tenéis los 5 o 6 párrafos que vienen veis dos páginas bueno aquí tenemos dos páginas y media si quitamos esto dos páginas y media esto parece una tontería infinita pero al final lo que esté acostumbrando a vuestro cerebro es un esquema si vuestro cerebro empieza a trabajar esquemas cuando lleváis 10 artículos científicos va 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 directamente haciéndolo como una especie de ya tenéis vuestro mole de artículos y no tenéis tantos tantos problemas ¿vale? veis por aquí también se ha colocado una voz hay problemas no se escucha ¿no? ¿no me escucháis? sí, sí te escuchamos las horas vale, vale perfecto vale, vale no, vamos a darme como mensaje vamos perfecto sí vale pues como comentaba aquí tenéis el ejemplo este del artículo para que veáis como como queda ¿vale? veis que igual es la metodología totalmente estructurada en este caso no eran entre sesiones pero veis que también un par de páginas ¿vale? introducción dos páginas y media metodología dos páginas y los resultados tío la parte principal ¿vale? pues ahí ponemos un poquito más de de paracitos importante no lo he dicho pero yo también trabajo ¿vale? con un esquema de cuántas tablas y cuántos gráficos incluyo normalmente yo en mi artículo científico el artículo científico que hacemos nosotros de digamos de promedio el artículo intentamos incorporar al menos dos gráficas y dos tablas ¿vale? intentamos incorporar una ilustración metodológica ¿vale? eso es lo mínimo que solemos incluir en estos trabajos científicos ¿vale? casi siempre por tanto siempre intentad crear cadárea científica si soy de humanidad tendré que tener otro esquema si soy de social otro esquema si soy de biomedicina utilizaría este esquema pero todavía más sintetizado más corto de siete ocho páginas ¿vale? pero intentad digamos trabajar siempre de esta manera guionizada esto porque es importante para que no se nos vaya la cabeza en el sentido en que oye yo me levanto por la mañana voy a escribir vale tengo que hacer dos gráficos voy a hacer los gráficos los hago los pego voy a hacer la discusión ¿vale? la discusión te voy a hacer tres cinco párrafas hago este este y este podemos trabajar de forma modular podemos trabajar según el humor que nos hayamos levantado esa mañana podemos trabajar según los objetivos que tengamos en fin vamos a trabajar según diferentes diferentes aspectos ¿vale? y sobre todo desde el punto de vista de los autores es bastante importante porque si tenemos todo guionizado podemos ir lanzando trabajo y nosotros lo montamos ¿vale? es que es un poco parecido a lo que se hace en el cine de hecho he puesto por aquí un ejemplo de el método Romer ¿sabéis que eres Romer? bueno no creo que la gente joven lo conozcáis es un tío muy pesado un director de cine de los que llamamos de la novela pero me sorprendió porque cuando estaba hablando de cómo preparaba la película ¿vale? preparaba la película y me sorprendió mucho porque digo la preparaba en un sentido muy parecido a la metodología que tengo yo para preparar el tículo científico ahí la tenéis subrayada y dice siempre uso la misma máquina de escribir con la misma cantidad de líneas por página de forma que conozco la equivalencia entre los longitos de mi texto y la duración de la película y mi imagen de arriba de unos 5 minutos la relación tiempo-texto de un minuto y medio por página mi guionazo entre 70 y 75 de dos páginas me sorprendió porque es un método similar de si tenemos ese esquema podemos muy bien medir cuánto vamos a tardar en escribir artículos científicos qué es lo que necesitamos etcétera ¿vale? bueno estas son tonterías y pijadas de gente de universitarios como yo vamos a ver de humanistas ¿qué más cosas tenemos? mira bueno es importante es el primer mensaje que os quería lanzar ¿vale? ahí lo tenéis guioniza tu artículo ¿vale? eso es lo primero que tenéis que hacer antes de poner a escribir yo creo que es lo que es lo más importante después es importante aquí ya hay una serie de técnicas de las que venimos hablando muchas veces en nuestro grupo yo sigo publicando por eso este curso digamos es una síntesis de todos los cursos muchos de los cursos van en torno a los mismos como publicar pero una de las cuestiones principales es esta ¿cómo seleccionar una revista una revista científica? ¿vale? tenéis que tener digamos esa cualificación de aprender a revisar a seleccionar una revista científica yo os voy a dar dos métodos principales ¿vale? ya nuestro compañero Rubén Alba nos enseñó alguno de ellos pero yo utilizo dos métodos principales para seleccionar los artículos científicos también creo que hay un curso por ahí no sé si está por ahí Rubén o Nico lo pueden mirar porque tengo por ahí un curso entero y yo sigo publicando de selección de revistas científicas que creo que fue de las primeras que dimos ¿vale? mira esta es la base de datos de Web of Science puede ser Web of Science puede ser Copu puede ser Dimension puede ser Dialnet puede ser Spamnet cualquier base de datos que tenga referencia bibliográfica lo primero que tenéis que hacer siempre como autores de un artículo científico ¿vale? es ver qué revistas están publicando sobre este tema me he puesto un tema fácil ¿qué tema me había puesto? Almetri vale me he puesto un tema de investigación en Almetri una única palabra ¿vale? para no un poco las búsquedas como viste que también Rubén con Rubén en uno de los cursos son mucho más complejas pero bueno en este caso tengo un artículo que se llama Almetrica en España indicador Almetrica en España ¿vale? y digo voy a ver qué revistas están publicadas sobre Almetrica fijaros todas las bases de datos te van a permitir hacer lo que estoy haciendo yo voy a buscarlo por topic ¿dónde publico un artículo sobre Almetrica? pues fijaros todas las bases de datos nos dan vamos a ver por aquí por aquí por aquí todas las bases de datos nos dan las revistas que más publican sobre un tema he hecho mi búsqueda ¿vale? aquí la tenéis me dan 1118 resultados ¿y dónde debería mandar este artículo? pues en primer lugar debería mandarlo aquí a Elciento Metric que es la revista que publica más sobre este tema ¿a cuál debería mandarlo? aquí tenemos El Journal of Informatics que también publica sobre este tema El HACI también publica sobre este tema Blog One también publica sobre este tema ¿vale? ven que haciendo la búsqueda temática en base de datos es muy fácil determinar qué revistas científicas son donde tengo que publicar porque tenéis que publicar en aquellas revistas que estén especialmente interesadas en el tema ¿vale? esta es la metodología o la primera forma que yo recomiendo de seleccionar revistas científicas evidentemente después tenemos que ver otros factores interesantes como el factor de impacto el partir lo que sea pero eso lo enseño ahora ¿vale? está bastante bastante básico y y y bastante y bastante efectivo ¿vale? si queréis ver si la revista sigue interesada en el tema fíjate la voy a coger yo en el Informatrix que es una de las revistas con más impacto en mi campo y digo mira tengo un artículo sobre la Metrix esta revista está interesada voy a hacer un refinamiento y voy a ver si todavía está interesada ¿vale? y le doy aquí y fijaros me sale un grafiquito aquí de cuántos artículos está publicando esa revista sobre el tema bueno veis que hubo un montón que hubo muchos artículos y ahora está publicando del orden de 6 4 5 artículos 5 artículos al año sobre este tema ¿vale? mensaje veis que el curso no va de cómo utilizar la base de datos mensaje utiliza siempre aquí lo tenéis o lo subrayo esta metodología ¿vale? para seleccionar revistas decimos que la base de datos y veo la base de datos que revistas están publicando sobre el tema es fundamental siempre siempre perdón siempre que esté en el curso me llama alguien por teléfono eso es no fallo nunca ala perdón 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 aprender siempre ¿vale? a manejar bases de datos a nivel experto que van a ahorrar muchos problemas ya lo habéis visto también muchos cursos nos ayudan las bases de datos nos pueden ayudar bueno todo el tema de la introducción perfecto pero nos puede ayudar a seleccionar revistas nos puede ayudar a seleccionar temas de investigación y nos puede ayudar a sacar indicadores para después evaluar nuestro currículo científico ¿vale? después bueno esta es la verificación de la revista me lo voy a saltar a saltar perdón esto me lo salto y os quiero enseñar esto me lo salto que también está en el curso os voy a enseñar aquí rápidamente esto productos para buscar revistas ya sabéis os recomiendo dos cosas siempre cuando oí los cursos siempre tenemos varios productos tenemos el Journal Citation Report que es la revista JCR ¿vale? que son las tradicionales en torno a 13.000 revistas científicas tenemos el Simago Journal Rank que es el otro ranking de revistas científicas para identificar revistas por favor en la medida de lo posible intenta ¿vale? no salido de estos de estos productos para seleccionar revistas científicas donde publicar en la medida de lo posible ¿vale? no intenta porque os voy en contra de que la agencia de evaluación fuera de estos dos productos casi no considera la revista científica ¿vale? yo voy a enseñar este que tenemos aquí ahora ahora libre para que lo podáis utilizar todos y que está bastante bien para seleccionar revistas científicas ya habéis visto que me han dado algún ejemplo por ahí por el chat lo tenéis aquí y aquí podéis buscar revistas sobre todo aquí tenéis journal ranking ahí lo tenéis fijaros voy a buscar una revista guapa de biblioteconomía y documentación veis que se puede buscar por superáreas ¿vale? y podéis buscar también por la categoría científica y está en mi área Libre and Information Science y fijaros que importante venga con aquí ¿vale? veis aquí que aquí podéis verla por campos científicos me está diciendo aquí a la derecha que hay 255 revistas ingresadas en Scopus ojo no todas las revistas que aparecen en este ranking son revistas buenas ¿vale? yo les recomendaría que no alejéis mucho de lo que llamamos nosotros el cuartil 2 ¿vale? el Q1 sería el 25% de la revista con mayor impacto el Q2 al siguiente 25% con mayor impacto ¿vale? no alejéis porque a partir del Q2 las revistas ya no son tan buenas y sobre todo curricularmente podéis tener problemas ¿vale? aquí siempre ordenáis por este por este indicador importante yo siempre me gusta descargar esto veis que aquí hay una opción de download data y la podéis descargar aquí y lo tenéis los datos aquí descargados ¿vale? esto permite decir oye pues mira tengo esta revista vamos a ver vamos a ver la del Q1 que me interesa voy a hacer una de mira Big Data & Society esta bueno esta suena bien vale podéis hacer digamos una preselección basada en el título de la revista que revistas me interesan y después ya vais viendo un poco ¿vale? después ya tendréis que ver otro aspecto ¿vale? pero bueno ahí vais que podéis seleccionar la revista tranquilamente entonces es importante siempre intentar tener un listado de vuestra área de la revista en la que queréis publicar o la revista que consideréis más relevante mirad me habéis preguntado también por el grupo aquí rápidamente también podría ser también todo lo que hago aquí lo puede ser el JCR ¿vale? lo que pasa es que he escogido el Simago Jonah Run porque es en abierto y si hay alguien que no esté conectado y quiere hacer la prueba pues que no tenga acceso a Guasallon puede utilizar esta base fijaros aquí tenéis otra cosa interesante bueno aquí vamos a poner solo journal ¿vale? que tiene varias varias modalidades ponemos journal y fijaros podemos ir por países de manera que soy de España pues pongo Spain y puedo ver a lo mejor fijaros no me interesa escribir en inglés o no puedo escribir en inglés digo mira quiero publicar un artículo pues fijaros en mi campo científico en libros en información science tenemos tenemos un total de ocho revistas en España ¿vale? y fijaros tenemos una que es el profesional de información que está en el Q1 oye pues esto es una buena revista si no tengo material y no tengo que escribir no quiero escribir en inglés quiero escribir directamente en español fijaros aquí identifico una revista española del Q1 y hay otra que la revista de documentación científica que no tiene impacto pero está en el Q2 bueno puede ser una acción interesante igualmente vamos a coger otro campo sociology o aquí sociología en política y vamos a poner aquí Colombia bueno pues ahí veis que se puede hacer perfectamente la consulta para identificar las revistas con más impacto tanto a nivel global como por países como por áreas científicas por tanto utilizar este tipo de productos con bastante agilidad veis que también aquí una acción interesante porque nos aparece tres filtros ¿vale? que nos permite seleccionar otras tipologías de revistas solo revistas voz ¿qué significa solo revistas voz? que además de estar en el Scopus vamos a poner Outregion además de estar en Scopus están indexadas en Web of Science ¿vale? o sea que son revistas ya un poquito mejores y aquí tenemos otra revista en acceso abierto si queremos solo quedarnos con revistas en acceso abierto bueno veis que existen diferentes tools diferentes herramientas diferentes clics que nos permiten rápidamente averiguar una revista científica de interés nuestro con cierta con cierta rapidez ¿vale? bastante fácil ¿vale? ahí está el mensaje de Leoni que nos preguntaba por revistas alemanas para identificar revistas alemanas ¿vale? no sé vamos a buscar por ejemplo Linguistics ¿no? Linguistics Language and Linguistics y no sé si es el de esa área por aquí Germany ¿vale? pues ahí tenéis Linguistics and Linguistics Germany y la revista ¿vale? y fijaros podéis encontrar revistas interesantes ya os digo yo como evaluador o como persona que está un poquito en contacto con temas de evaluación científica lo verde siempre ¿vale? el Q2 bueno de vez en cuando podéis publicar algo y si os metéis en esta zona podéis tener problemitas a la hora de covalúen ¿eh? no os digo que las revistas sean malas yo os digo que tenéis que siempre tenéis que combinar un poco entre vuestro interés de publicación y vuestro interés de curricular es decir a mí me gusta mucho una revista pero si no está indesada no me sirve para mi currículum evidentemente aquí todos queremos avanzar nuestra carrera científica ¿vale? muy bien eso es el tercer mensaje que os quería lanzar llevamos ya tres mensajes lo digo guionizar llevamos el mensaje de seleccionar la revista por búsqueda temática ¿vale? porque es la parte de selección de revista y llevamos el tercer mensaje de aprender a utilizar bien tanto el JCR como el Simago Journal Rack os he puesto alguna base de datos más ¿vale? por si queréis darle un ojo que es mi ART que nos da otra información interesante ¿vale? pero veis que nos da información más de por ejemplo nosotros nos dicen que base de datos está indesada a la revista esta es la revista la ficha de una revista y nos da toda la información sobre todo base de datos pero bueno anécdota no a la revista no a la revista mucho caso prefiero que os dedicáis a estas dos cosas al Simago Journal Rack que al Simago Journal Rack que al Simago Journal Rack ¿vale? que a otros productos ¿qué más cuento? importante hay aspectos de la autoría de la autoría ¿vale? vale he puesto aquí esto de de la autoría importante ¿qué sentido? mirad cuando vamos a escribir un artículo científico ¿vale? estamos muchos autores y muchas autoras ¿vale? tenemos que intentar una cuestión importante antes de ponernos a escribir el artículo científico deberíamos saber quiénes son los autores antes de incluso hacer la investigación debemos saber quiénes son los firmantes de los trabajos científicos ¿vale? porque podéis encontrar de repente que esté publicando uno de los trabajos científicos y cuando se vaya a publicar algún coautor ha metido otro autor sin pediros permiso es importante que con los coautores delimitéis bien quiénes son los autores ¿vale? del artículo científico es una cuestión fundamental es fundamental también que establezcáis claramente y unívocamente con todos los autores antes de poner a escribir os digo antes de poner a escribir porque os puede llevar una sorpresa desagradable antes de poner a escribir tenéis que establecer en qué posición de firma debe ir cada uno de los autores de un trabajo científico ¿por qué es importante? porque dependiendo de qué firma de qué lugar ocupemos la firma se nos dará un valor a nuestro trabajo es decir los autores mejor valorados son los primeros autores de los trabajos científicos por tanto veréis que con vuestros autores baban leche para ir en la primera posición si no tenéis mucho poder en vuestro grupo pues puede ser que que alguien que no haya hecho mérito ocupe esa primera posición normalmente esto de las posiciones científicas los artículos se llega por consenso yo con Nico cuando hacemos un artículo pues discutimos oye la idea fue mía yo he hecho la recolección de datos he hecho esto y debo ser el primer firmante de trabajo ¿vale? se llega previamente a la escritura se llevará a este consenso importante por ejemplo qué tipo de consenso alcanzamos nosotros quiénes son los importantes hay tres tipos de autores importantes primer autor ¿vale? que digamos es la persona que ha tenido la la idea del trabajo científico ha llevado la responsabilidad se ha encargado además de dirigirlo de hacer esto del guión de saber qué tiene que hacer cada autor de coordinarlo ¿vale? de en fin hace la mayor parte del trabajo de coordinación y sobre todo hace la expone la idea inicial del artículo científico y cómo debe llevarse a cabo ¿vale? eso es importante después hay un hay un autor un autor importante al que tenéis que que enfrentar que es el último autor el último autor casi siempre suele ser la persona senior del grupo la persona con mayor edad suelen ser los catedráticos suelen ser los directores de vuestras tesis doctorales ¿vale? es muy raro que una persona ya con una carrera científica digamos que tiene 60 años o tiene 10 proyectos de investigación 200 papers se ponga de primer autor normalmente suele ir de último autor por tanto todos los que sean jefes de vuestro grupo o digamos un investigador senior no extraña que ocupe la última posición y hay una una posición importante que debes considerar ¿vale? que es la y que se considera la pasos de evaluación que es el corresponding el corresponding a usar que es la persona que se encarga de enviar el manuscrito a la revista científica ¿vale? que aparece responsable de correspondencia ¿vale? esas tres figuras primero responsable de correspondencia y último están muy bien vistas por las jefes de evaluación porque se consideran en los tres casos liderazgo de los trabajos científicos y veréis os habéis visto ya los cursos que hemos dado de evaluación de currículum que cuando pasa el tiempo en nuestra carrera científica nos van a exigir liderazgo y una forma de demostrar liderazgo es demostrar que tenemos un determinado número de artículos en una determinada posición científica ¿vale? por ejemplo con tres conocidos nuestros con Wens conmigo y yo mismo en la forma que organizamos que bueno uno se va de primero otro va de correspondiente y otro va de último después del siguiente artículo otro irá de correspondiente otro irá de primero y otro de último y digamos vamos intercambiando estas posiciones para que un poco nos sirva a todos en la carrera científica pero yo os digo que casi siempre son consensos previos que establecemos antes de escribir el artículo científico de manera que no que no tenemos sorpresa bueno aquí importante esto mola a mí me parece que una de las iniciativas súper importantísima necesaria y clarificadora que es CREDI ¿vale? que la iniciativa CREDI permite diferenciar reconocimiento de la contribución de cada autor en un documento académico bueno he puesto aquí la entradita esta del blog de Universo Abierto ¿vale? y fijaros esto mola porque establecen 14 roles conceptualización curación de datos análisis formal todo lo que hacemos ¿vale? todo lo que hacemos normalmente los artículos existen 14 roles ¿vale? entonces cuando la revista científica nos pide que cada uno de los autores diga que ha hecho en función de estos roles ¿vale? al final del artículo ¿vale? esto nos ayuda a saber muy bien que ha hecho cada uno de los autores tengo aquí algún ejemplito así mira aquí tengo algún ejemplito de autoría crédito tenemos aquí un artículo plus one esto lo digo ¿vale? porque esto yo creo que se va a extender y se va a globalizar en vez de la revista científica es decir que cuando vayamos a publicar un artículo a la revista digamos exactamente que hemos hecho cada uno de los autores exactamente ¿vale? bueno aquí veis about the author and the role conceptualización data curation formal analysis investigation methodology esto es todo lo que ha hecho esta autora el ERI pues esta ha trabajado un poquito menos cuando ha trabajado menos va en el medio el ERI ha hecho formal analysis resources supervision writing and review and editing y fijaros y aquí el ERI ha hecho un poquito de más ¿vale? es importante ¿vale? por tanto que seáis conscientes de lo que había hecho en el artículo científico en función de lo que había hecho cada uno ocupa una posición y además que seáis conscientes de que hay los futuros que hay que declarar que había hecho ese es el cuarto mensaje que os doy ¿vale? sobre la autoría ¿cómo vamos de tiempo? ¿cómo vamos de tiempo? vale ¿qué más os cuento? es importante lo de la autoría ¿vale? entonces voy a bajar un poquito seleccionando la revista revista aquí importante bueno esto no es importante pero si queremos aprender a publicar es un concepto que tenemos que manejar un poco que es todo el tema de las cover letters sabéis que muchas revistas las piden y otras revistas no las piden las cover letters que son las cover letters es una especie de cartas en la que nosotros nos dirigimos directamente al editor de una revista científica y les explicamos y defendemos nuestro artículo científico de una forma breve y con un poquito con un carácter informal he puesto aquí un poco para que hagan una idea que lo que hacemos es vender nuestro trabajo al editor de la revista científica hay muchas revistas que te lo piden formalmente y hay otras que no pero en cualquier caso yo siempre os recomiendo que incluyáis siempre cuando vayas a publicar un artículo científico que incluyáis siempre una cover letter porque te permite ¿vale? un poco poner o llamar la atención a los editores de la revista científica sobre tu trabajo ¿vale? he puesto aquí algunos algunos ejemplos de de cover letters de revistas que piden cover letters por ejemplo aquí en el caso de 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 la revista Zion ¿vale? podéis encontrar algún ejemplo pero bueno también mis cuarteles también tiene pero bueno he puesto aquí algunas de las características que tiene que tener esta cover letter fijaros la cover letter simplemente es una cartita donde tú defiendes tu trabajo en una revista científica pero no debe tener más de una más de una página ¿vale? suelen tener solo dos que pues perdón otra vez no se ve que no había ahora sí me lo he cargado definitivamente perdón 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 como comentaba la cover letter tiene que tener dos o tres párrafos no tiene que tener mucho mucho más ¿vale? y fijaros he puesto ahí que no es una copia del astra se describe de otra manera totalmente diferente aquí he puesto un poco el contenido que tienen que tener estas cover letters ¿vale? sobre todo es fundamental esto ¿por qué los resultados de nuestra cover letter o de nuestra cover letter de nuestros artículos científicos son interesantes y novedosos ¿vale? eso es lo fundamental de una cover letter de escribir cuáles son los aspectos novedosos cuál es la originalidad de nuestro trabajo científico mirad he puesto para que facilite el trabajo en vuestra vida varios ejemplos de cover letter ¿vale? mirad he puesto aquí las plantillas porque hay mucho mucha mucha revista nos da la plantilla aquí la podéis ver vale fijaros estas plantillas que os pongo aquí están estupendas y las podéis utilizar no tienen ningún problema veis lo que os comentaba una cartita tres parrafitos y aquí tenéis esto es fundamental el resto son con datos administrativos in this paper mostramos que esto tiene significado relevante por esto ¿vale? esto es lo fundamental de la cover letter escribir explicar por qué nuestro trabajo es relevante y cuál es la originalidad y por qué es diferente a tu trabajo ¿vale? eso es lo fundamental de la cover letter eso no hace falta además que lo escribáis en un tono especialmente académico lo podéis escribir en un tono un poquito más informal aquí estáis autorizados digamos vamos a escribir un poquito más más informal aquí es que se ha abierto la ventana y bueno veis aquí que tenéis que poner por aquí el nombre del editor ¿vale? más cosas que os enseño por aquí más plantillas mira tenemos aquí la hombre esta le mola a Juanjo la plantilla de la APA fijaros que lo de la APA aquí simple cover letter en APA está informando crisis mission ¿vale? ahí tenéis otra plantilla que de la norma APA ¿vale? que se encargue un poco de todo bueno este fijaros este de Jonas Poetry and Psychology o sea que vale bueno manuscrito con esta página ah mira fijaros que interesante ¿vale? la cover letter es importante también ¿qué ocurre? me lo preguntan mucho y os lo comento me dicen oye si tengo un artículo publicado en un congreso ¿puedo publicar la revista? claro que puedo publicar en una revista ¿vale? tengo una comunicación hecha en un congreso y yo la puedo publicar en una revista con dos condiciones si tengo un manuscrito en un congreso y lo quiero publicar en una revista cuando lo mando a la revista tengo que incluir algo de información o digamos hacer una versión ampliada de esa comunicación y después que es importante y fundamental si tengo publicado una cosa en un congreso dice los artículos de la revista al editor porque da mucha rabia al editor le da mucho coraje ya veis que uno de los principios de la publicación científica se basa en la originalidad ¿vale? si no hay una originalidad no lo vamos a publicar y si se ha publicado antes hay falta de originalidad ¿vale? por tanto avisarlo aquí este tipo lo ha avisado ¿vale? avisado oye esto lo publicaste en un congreso y decir pero bueno en esta nueva versión ampliar el contenido ampliar la muestra he hecho más cosas ¿vale? bueno ahí tenéis ese ejemplo que mola mucho de la de la APA ¿y qué más ejemplos tenemos? bueno aquí tenéis plantillas otras plantillas y aquí en este la página 25 de los materiales complementarios del curso o he puesto yo algunas caberletes mías de mi vida real ¿vale? esto lo hemos utilizado todas estas que hay a partir de la página 25 ¿vale? son una serie de caberletes que he puesto también para que tengáis de ejemplo ¿vale? o sea que tenéis la plantilla y y y podéis seguirla tranquilamente ¿vale? y tenéis bastantes materiales para hacer una 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 caberlete bueno para terminar vamos a ver qué tenemos madre mía tengo yo aquí la verdad que me enrollo más que la leche vale vale aquí hay un mensaje claro que que os quiero mandar del proceso de revisión por pares pues he puesto varias varias cosas bueno yo creo que todos estamos familiarizados todos conocemos ya el proceso de revisión por pares ¿vale? no creáis que es una cosa demasiado moderna pues he puesto aquí una nota histórica de cuando se empleó el proceso de revisión por pares ¿vale? era la forma habitual anteriormente que tenía la sociedad científica de revisar pero sobre todo he puesto aquí que el proceso de revisión por pares es un proceso que se generaliza a partir de 1940 y sobre todo lo utiliza la revista JAMA el Journal de American Medical Association bueno aquí he puesto el proceso general de revisión por pares y simplemente dos cuestiones dos cuestiones que os quiero mandar los dos mensajes básicos primero hay dos tipos de revisión ¿vale? esta es la revisión editorial y después la revisión del manuscrito ¿vale? la revisión editorial consiste en un proceso donde el editor intenta escribar o hacer una precriba de los artículos que le van llegando ¿vale? y lo que hace es que si han recibido 100 artículos ellos realmente no pueden evaluarse en artículos pueden evaluar 20, 30 ¿vale? por tanto establecen procesos de revisión editorial para quitarse esos 70, 80 artículos que no pueden pasar al proceso de revisión por pares ¿vale? este proceso es importante ¿vale? porque esto realmente lo editoras así este no me gusta por el tema este no me gusta por el formato este no me gusta por esto y se los quita del medio directamente ¿vale? entonces digamos casi una especie de rechazo editorial directo uno de los como dije antes tenés que cuidar mucho el aspecto a forma de los artículos y una de las veces uno de los casos que más por los que más se rechaza artículos procesos de revisión editorial es por las cuestiones formales pues porque no hemos salido presentar artículos científicos es porque no hemos presentado bien las referencias bibliográficas es porque no hemos seguido la plantilla del editor todo lo que no esté bien presentado ¿vale? o todo lo que no esté presentado según las normas de la revista científica va a la calle directamente ¿vale? he puesto aquí ejemplos de una revisión editorial mira como siempre utilizamos ejemplos reales ¿vale? esta es la revisión editorial bueno para revisión editorial es que te lo echen que a lo que se le pasa o bien hay revisión editorial que os diga mira o corrija esto o este artículo no entra fijaros esto es real esto no pasa a nosotros ¿vale? ellos llegan el artículo llegan al consejo editorial lo revisa y dice mira tiene usted que quitar las palabras clave que nosotros no hacemos esto tiene que hacer usted US spelling ya sé que está Estados Unidos y Reino Unido y muchas revistas te piden que que lo hagamos de una manera o de otra ¿vale? esto es lo que comentaba Nico quita todos los we are ¿vale? eso eliminarlo esto tampoco lo hacemos nosotros tiene que establecer bien el problema tiene que quitar los porcentajes y dejarlo en un único decimal en fin veis que había diferentes cuestiones que no habíamos seguido esto son cuestiones que nosotros por nuestra experiencia lo que habíamos hecho es que no habíamos seguido la norma de la revista ¿vale? y por eso no lo habían rechazado dice si ustedes quieren participar en esta revista tienen que seguir tienen que seguir de forma clara y univocal la norma y veis que te lo rechazan ¿vale? por eso tenéis que tener mucho cuidado con los aspectos formales ¿vale? muchísimo muchísimo cuidado a ver que pone aquí ejemplo de un rechazo ah bueno aquí está ¿veis? estas cartas yo las recibo habitualmente ¿eh? no crees que porque discursos como publicar no me rechazan nada ¿vale? me suelen rechazar más los artículos que me lo aceptan bueno esta vez aquí un paper que hemos enviado aquí a la revista en el informetri y esto es lo que esto suele ser la carta que te manda desalentadora cuando te rechazan un artículo dice Mr. Torres thank you por mandar el artículo normalmente lo que te dicen los pájaros de la revista es esto este artículo no está dentro de los intereses o de las materias de interés de la revista científica de nuestra revista ¿vale? es lo que recibí normalmente ¿qué ocurre? cuando recibí un rechazo editorial esto no interesa fuera a la calle solo lo devuelven al autor no podía hacer nada ¿vale? yo recomiendo que tampoco recalbáis mucho ¿vale? por tanto importante importante veis aquí una cuestión que ya hemos comentado y que enlace con el tema anterior tengo que escoger bien la revista ¿vale? para que no me digan que no está fuera del scope si yo estudio sobre la métrica pues busco las revistas que más publican sobre la métrica para saber que están interesados en la métrica ¿vale? y no equivocarme en la lección muchas veces los rechazos son tanto por aspectos formales porque no hemos respetado las normas pero también porque no hemos sido capaces de seleccionar bien la revista científica porque no le interesa el tema sobre el que estamos publicando esto es importante porque cada vez que enviamos un artículo en una revista científica perdemos tiempo perdemos energía y perdemos y nuestro artículo va envejeciendo fijaros que cada vez que mandamos un artículo en una revista tenemos que coger el artículo reescribir la referencia bibliográfica adaptarlo a la revista y esto es un periodo que dura una semana dos semanas tenemos que enviarlo recibir la respuesta ¿vale? imaginaros que no me equivocamos la revista porque no le interesa el tema y no me equivocamos entre que lo mandamos y lo enviamos perdemos un mes y ahora coger el artículo y tengo que adaptarlo a la forma de otra revista ya pierdo otra semana ¿vale? entonces por eso parece una tontería pero el proceso de dirección de la revista científica es una cosa que tenéis que hacer con sumo cuidado ¿vale? porque se puede suponer si no lo hacéis bien un sistema digo un sistema una forma puede hacer perder muchísimo tiempo ¿vale? también alertaros que la revisión editorial ¿vale? utilizan ya sistemas antiplagio los recomiendo que nosotros en la OCR tenemos el turnitín que se lo paséis porque cuando tenemos un artículo científico con el 20% se suele poner en duda ¿vale? es una cuestión que se está como veis investigando ahí pues una referencia interesante ¿vale? se está utilizando sistemáticamente todo el tema de bueno voy a dejar el artículo por si queréis dar un vistazo pero se está utilizando sistemáticamente ya todo turnitín o un sistema antiplagio similar por parte de los editores y según los últimos artículos pone que sobre el 10% se pone en duda y otros editores sobre el 10% ya se consideran que ya empiezan ya consideran o valoran rechazar el artículo tened cuidado ¿vale? tened cuidado porque este es el pan que no va a ser este va a ser el pan nuestro de cada día en poco en breve ¿vale? este tipo de de revisiones bueno revisión por pares voy a prestar algún artículo que vosotros o lo leéis pero me interesa ya lanzar un último mensaje y pasar al turno de me pregunta ¿vale? vale último mensaje ya sabéis mandamos nuestro artículo vale aquí lo tenemos importante mandamos el artículo allí dos personas o tres o cuatro ¿vale? nos revisan el artículo normalmente solo son esas dos personas sabéis que varios sistemas de de revisión por pares ciego doble ciego lo habitual dos personas que no conocemos ni ellas no conocen a nosotros no evalúan nuestro artículo ¿vale? estos revisores emiten un informe el informe no es vinculante el informe significa que se lo mandan al editor y el editor en función de lo que pone tomó una decisión final sobre si publica o no el manuscrito científico ya sabéis que hay dos tipos de decisiones tres tipos de decisiones aceptar el artículo directamente que no suele ocurrir nunca o el editor nos pide minor o mayor revisión que la tenéis ahí arriba ¿vale? si nos piden minor revisión que son cuestiones de texto de estilo cambiar una gráfica modificar una tabla ¿vale? si nos piden minor revisión las hacemos las mandamos y ya está pero también nos pueden decir que hagamos mayor revisión ¿vale? que supone cambios importantes en nuestro manuscrito científico esto significa que tenemos que por ejemplo hacer una nueva recopilación de datos tenemos que hacer redefinir por ejemplo todo el aparataje de tabla y gráfico en fin como tenemos que hacer otros test lo que sea cambios mayores que implican tiempo e implican esfuerzo ¿vale? es lo habitual es que nos piden mayor revisión ¿no? pero bueno ya depende un poco ahí he puesto también algún ejemplo de lo que son las minor y las mayor revisión ¿vale? pero lo que me interesa y a lo que iba es que es fundamental que cuando cuando estamos en el proceso de revisión por pares respondamos a los revisores ¿vale? con claridad con orden ¿vale? y con esa actividad es decir he puesto aquí que cuando hagamos los procesos de revisión por pares debería redactar un informe de respuesta que creo que tengo por aquí algún ejemplo bueno he puesto aquí algunos principios de la respuesta he puesto aquí en primer lugar uno tenemos la obligación como autora de responder a todos los comentarios realizados por los revisores ¿vale? a mí me da mucho coraje cuando soy revisor y le he dicho a un autor que tenga que hacer 10 cambios que no me diga por qué no he hecho los cambios simplemente me obvie ¿vale? me obvie mi comentario es importante que si no queremos más quedar revisor no lo he dicho pero el revisor al final es la persona de la que pende nuestro artículo y es la persona a la que tenemos que convencer ¿vale? es la persona a la que debemos un poco lo que os digo convencer de que nuestro artículo es interesante por tanto no mosquearlo demasiado con tontería hay que tenerlo contento por tanto si nos dice que hagamos algo la medida posible intentárselo pero es la respuesta intentar responderle a todos los comentarios que nos ha hecho es importante la respuesta a los revisores ¿vale? que es crucial que la hagamos de forma educada y diplomática ¿vale? yo hombre parece evidente pero veré que hay mucha agresividad y mucha maleducación en este tipo de intercambios científicos pero intenta en la medida de lo posible utilizar un lenguaje neutro fijaros siempre siempre se han de emplear argumentos científicos convencionales y bien razonados aunque no estemos de cuando no estemos sobre todo cuando no estemos de acuerdo os vais a dar cuenta como autores científicos que la mayor parte del proceso de la mayor parte de la discusión científica mayor parte de de discusión se produce en el proceso de revisión por pares no se produce en congresos no se suele producir con colegas la lucha científica cuando tú te enfrentas a un colega con argumentos suele ser en este proceso de revisión por pares y en esta respuesta aquí es donde tenemos que demostrar que somos científicos o científicas y que somos capaces de defendernos con los mismos argumentos con argumentos científicos con datos apoyándonos lo que dicen otros autores apoyándonos datos que hemos recopilado nosotros pero se muy conscientes aquí está la pelea científica y donde se lucha la ciencia en el proceso de revisión por pares cuando una persona de Cincinnati nos ha dicho que nuestro artículo está mal porque el método no funciona con nuestra muestra y le tengo que convencer de que sí funciona y tengo que irme a otros campos a decirle mira en este campo funciona aquí funciona ahí está el debate vale entonces tomarlo de esa manera ¿qué más cosas cuento? fijaros importante yo siempre digo que si el autor si el revisor nos dice vale que nos comenta oye hay pequeños cambios que nos dan la lata pero que es mejor no discutir si el revisor nos dice ¿por qué no cambia la columna X a la posición tercera en vez de vale lo cambio si tardo menos de media hora en hacer un cambio lo hago ¿por qué no pone la ¿por qué no pone usted el gráfico en tonos rosas en vez de en tonos verdes? perfecto lo hago tome usted sus tonos rosas vale y no me esfuerzo no gasto energía mental vale y voy dándole digamos ciertas dosis de satisfacción a revisar ¿vale? no complica demasiado la vida oye ¿por qué no puede incluir un párrafo donde haga usted una donde recoja los métodos estadísticos recientemente utilizados vale le redacto a usted un párrafo ¿vale? no supone un gran esfuerzo pero bueno le vamos dando un poco de satisfacción para después es importante que esto poño cambien lo hagamos lo demos satisfacción y después nos concentremos nos concentremos especialmente en esos medios en esos medios che en esos medios revistas ¿vale? lo he puesto aquí también que si en algún momento puede pasar a mí me ha pasado todo nos pasará veis que normalmente es muy difícil que un revisador no sepa de quién es el trabajo ¿vale? porque ve la referencia ve el estilo y ve un par de datos más y sabe revisar perfectamente que le ha escrito entonces ¿qué ocurre? que es habitual que un revisor pueda conocernos y es habitual como todos los grupos humanos como en todas las comunidades donde trabajamos personas que haya algún revisor un poco que meta cuestiones personales o alguna revisión que no está basada en criterios científicos sino otro tipo de criterios este trabajo me parece aburrido y repetitivo bueno dígame usted ¿por qué aburrido y repetitivo? ¿vale? me he encontrado ese tipo de comentarios si veis que encontréis una revisión en la que se trasluce mucho este tipo de este tipo de digamos de cuestiones personales podéis hablar directamente directamente con el revisor ¿vale? y bueno lo he puesto aquí como responder ¿vale? que es con lo que quiero acabar lo tenéis lo tenéis con tranquilidad pero a ver ¿dónde lo tengo yo esto? aquí mirad que bien lo he puesto aquí mirad hay plantillas para responder a los revisores a ver que tengo puesto por aquí pero quiero enseñar una esto no ejemplos de revisiones vamos a ver algunos aquí veis algunos ejemplos de revisiones que he puesto ah mira este me va estupendo este lo hice el otro día este lo publicamos hace poco ¿vale? lo publiqué con con Wens hace poco una revista española ¿vale? importante siempre que respondo a los revisores la plantilla tenéis aquí ¿vale? voy a explicar solo esta porque no tenemos ya tiempo y no me quiero enrollar más aquí tenéis aquí tenéis 300 metrís ¿vale? aquí tenéis más ejemplos de respuestas hay aquí algunas chulísimas os recomiendo que 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 lo reáis ¿vale? porque ahí he puesto aquí de cómo responder hay algunos ejemplos magníficos de cómo tenéis que responder qué lenguaje tenéis que utilizar ¿vale? más ejemplos de revisiones he puesto una colorida mira una respuesta colorida esta está chula fijaros ojo fijaros cómo mola esto hay revisiones que pueden ser más largas que el artículo científico ¿vale? esta tiene nueve páginas mira mira qué guapo va a ver tío te la ha puesto de colores ¿vale? perfecto va a ir que se distingue una cosa fundamental sé lo que ha comentado el revisor y la respuesta del autor y le dice esto está hecho ¿vale? rápidamente esto es un revisor y dice de puta madre ¿qué te dije? esto, esto y esto esta respuesta me gusta por eso le he puesto de ejemplo con colores ¿vale? veis que ahí están discutiendo hay algunas que son cortitas y otras cosas no ¿vale? dale un vistacillo hay que he puesto una que es bonita no sé por qué me acuerdo de esta hay gente que se le ocurra a esto también ¿veis? pero veis fijaros cuestión no se toma ninguno de estos tipos se toma la ligera la respuesta a los revisores tío ponen empeño porque respetan la revista quieren luchar a ser artículo y evidentemente una respuesta de estas lleva mucho trabajo mira este es un formato parecido al nuestro que lo comento ya nuestro formato es el siguiente uno pongo un resumen de los cambios principales del texto ¿vale? y pongo después como he comentado revisor uno el comentario y la respuesta esta tiene 10 páginas esta ¿vale? vais aquí revisor 2 ¿qué me ha dicho? revisor 2 y debajo la respuesta de los autores ¿vale? bien ordenado fijaros que va a ser la respuesta fijaros esta respuesta la verdad es que como comento tenéis que dedicar bastante tiempo y después tengo aquí también una revisión muy larga vamos a ver esta esta tiene 28 páginas esto simplemente lo muestro para prepararlo psicológicamente porque no termina nuestra cosa cuando nuestro artículo cuando lo ha enviado el artículo no ahora viene lo peor tío ahora viene el sufrimiento absoluto y ahora te esperan dos meses de verano te la vas a tener que responder además tenemos ya como tienen un tiempo tenemos ahí una espada sobre la cabeza ¿vale? pero fijaros en este 28 páginas de revisión hay que siempre poner en comentarios lo ha revisado el 1 y fijaros ¿vale? siempre en itálica en texto itálica los comentarios de revisión y en texto normal las acciones tomadas y cursiva los cambios mayores ¿vale? veis esta metodología de respuesta revisor también me gusta está chula ¿vale? porque el revisor y el reeditor rápidamente puede ver que sea hecho y que no ¿vale? vemos aquí ahí veis bueno esto veis que esta revisión aquí le dice revisor 1 esto ahora imagino que vendrá la respuesta del autor bueno el autor aquí responde lo primero va a educación ¿eh? no sé siempre agradecimientos halagos buenas palabras ¿vale? bueno fijaros la respuesta es casi un artículo científico ¿vale? bueno ahí tenéis aquí he puesto como comentaba aquí está la última que yo he tenido con Wance ¿vale? y con esto voy a terminar ya la exposición ¿vale? ahí tenéis el ejemplo como digo ¿cómo me gusta mi respuesta a los revisores? uno una parte primera donde hago un resumen de los cambios principales y después una segunda parte de respuesta a cada una de las cuestiones veis que por ejemplo aquí digo agradecemos otra vez siempre agradecemos enormemente la revisión por parte de los revisores tomando en consideración sus comentarios revisando el trabajo a continuación presentamos lo más destacado de nuestra revisión y la respuesta a los comentarios se han introducido cambios en diversos apartados siendo los más sustanciales relativos a introducción discusión y conclusiones se han incorporado cinco nuevas referencias ¿vale? y a continuación respondemos a los revisores a mí me gusta este formato comentario bueno puede haber comentarios más acertados menos acertados bueno por ejemplo quizás le falta argumentación de peso para convencer al actor de la necesidad del estudio bueno le respondo ¿vale? es que la respuesta la respuesta no son el que me dice eso pero yo la respuesta no suelen ser cortas suelen ser suelen ser largas y argumentadas ¿vale? os voy a enseñar alguna graciosa ¿vale? vale veis que le decimos bueno todos los cambios que vamos introduciendo en el texto se lo vamos comentando ¿qué me decía este? mira esto esto me gusta porque fijaros lo que hacer un trabajo de una manera u otra te ayuda fijaros me dice el tipo dice las fuentes utilizadas son adecuadas y actuales pero la estructura interna del artículo aún siendo la estructura INRI está desequilibrada apenas hay conclusiones y menos discusión como podéis comprender después de la chapa con 10 principios sobre la estructura fijaros como soy cabezón aquí veis que dice muchas gracias por el comentario hemos comprobado la afirmación realizada para avisos sobre el de que se equilibran las sesiones ahora imaginaos que llegue el curso de esto y digo hemos de indicar que desde el inicio lo hemos diseñado y ejecutado para que el artículo sea equilibrado lo demostramos cuantitativamente a partir de la palabra introducción y sin contar la referencia bibliográfica nuestro trabajo tiene 5.110 palabras cada una de las sesiones ocupa el siguiente espacio de nuestro trabajo introducción 21% material y métodos 13% resultado 43% discusión y conclusión el 23 viendo los anteriores consideramos que el artículo está bastante equilibrado y proporcionado a su sesión veis por tanto que en los comentarios del editar de un reviso puede ir en todas direcciones pero veis que es muy importante siempre ser sistemático y ser para estructurado porque te pueden atacar desde cualquier sitio bueno aquí se ve muy bien también este primer discurso que esta chapa con diario inicio y su utilidad vale bueno ahí veis más comentarios no os quiero entretener por ahí también hay alguna parte divertida en el que le meto caña vale bueno por ejemplo en esta fijaros que a veces los comentarios de revisores pueden ser tanto como esto yo cuando soy revisor no hago estas cosas yo cuando soy revisor soy breve pero digo los problemas que tiene que hay que cambiar pero fijaros apenas conclusión original es justificada por el resultado y tampoco se realiza una discusión consistente tan solo de forma general y muy breve se realiza una conclusión general etcétera se me dice que no hago discusión y soy consistente pues bueno para el final tengo que ponerme a explicar al tipo que ha pasado digo que no es consistente mira en la discusión otra vez como la tengo estructura por párrafo y sé de lo que ha hablado le digo mire usted en el párrafo de la discusión introducimos resumimos en el segundo reseñamos la principal no sé qué y le voy explicando y digo digamos usted dónde está la inconsistencia y la falta de narratividad del artículo y bueno lo podéis ir viendo lo podéis ir viendo porque bueno veis la respuesta ahí casi siempre educado y casi siempre sin cabrearme importante no tenés que cabrear por una revisión tenés que hacerla bien tenés tranquilidad yo suelo poner casi siempre suelo poner un par de un par de un par de una semanilla de digamos de espera para no tener para no tener que cabrear muchas semanas normalmente recibo la revisión la leo por encima me cabreo me tomo una cerveza y espero una semana y ya me reúno con Nico con Waze con quien sea oye qué hacemos con esta gente vale pero ya con tranquilidad y sin ningún problema vale porque si empezáis a quemar energía y a crear más la sangre con eso no voy a durar nada vale yo la mayor parte del pelo que tenía lo perdí durante mis moscas con los revisores vale y ya no quiero perder más bueno ya os dejo he cortado la presentación porque ya no quiero dar más la chapa vale ahí tenéis muchos materiales y ya está así que si tenéis alguna pregunta pues abrimos un micro o o o no escribís por ahí lo que vosotros queráis vale de todas maneras sabéis que iremos repitiendo los cursos el año que viene y seguiremos y seguiremos seguiremos ampliando esta información bueno me alegro que todo esté claro muy bien pues si no tenéis más preguntas ya sabéis que esto no se acaba se acaba los cursos presenciales efectivamente dice Nico que vamos por la cerveza me parece lo más inteligente que se ha dicho en este curso esta mañana así que tomarlo con paciencia todo es cuestión de publicación tomarlo con paciencia hacer caso a vuestros directores aprender de vuestros compañeros intentar siempre estar receptivos no cabrearos vale y tener mucha paciencia porque habéis visto que son muchas cosas que las que tenéis que aprender normalmente todas estas cosas se aprenden sin enteraros son cosas que se aprenden naturalmente como el hablar y el caminar y el montar en bici vale con tranquilidad y con buenos compañeros que sean generosos que nos vayan enseñando cada una de las cosas como comentaba ya no tenemos más cursos virtuales vale ya cerramos la temporada pero bueno ya sabéis que el grupo de telegram lo vamos a dejar abierto y bueno ahí podéis preguntar lo que os dé la gana y vamos a seguir atendiendo el año que viene a ver si podemos montar ya la nueva página web y a ver que os traemos de novedades y ya está si no nos vemos por aquí un abrazo muy fuerte y que tengáis un buen verano disfrutadlo y por lo menos algún artículo lo tenéis que preparar en verano ya os queda trabajo por delante o dos aunque bueno este verano será más para descansar un poquillo y después ya veremos un abrazo a todos un abrazo a ti un abrazo a ti un abrazo a ti un abrazo a ti